El primero de agosto del dos mil diecinueve se da inicio a la sesión ordinaria del ayuntamiento, por lo que le solicito a la Secretaria General proceda a tomar lista de asistencia. Muy buenas tardes, con su permiso, Presidente. Ciudadana María Elena de Anda Gutiérrez. Ciudadano Alfredo de Jesús Padilla Gutiérrez. Ciudadana Miriam Guadalupe González González. Ciudadano Gustavo de Jesús Navarro González. Ciudadana Luz del Carmen Martín Franco. Ciudadano Luis Arturo Casillas Peña. Ciudadana Norma del Carmen Orozco González. Ciudadano Héctor Medina Robles. Ciudadana Blanca Estela de la Torre Carvajal. Ciudadano Víctor Samuel de la Torre Hernández. Ciudadano Rigoberto González Gutiérrez. Ciudadana Bertelena Espinosa Martínez. Ciudadano Demetrio Tejeda Melano. Ciudadano José Antonio Becerra González. Ciudadana María del Carmen Gallegos de la Mora. Ciudadana María Concepción Franco Lucio. Presidente, le informo que se encuentran presentes los 16 ediles. Gracias. Existiendo quórum, se declara abierta esta sesión ordinaria de ayuntamiento y válido los acuerdos que en ella se tomen. Se propone para regirle el siguiente orden del día, por lo que le solicito a la secretaria general de lectura a los asuntos agendados. Sí, con su permiso. Punto número uno, verificación de quórum y declaración de apertura. Punto número dos, propuesta de orden del día y en su caso aprobación. Punto número tres, lectura y en su caso aprobación del acta de sesión de ayuntamiento ordinaria de fecha 18 de julio de 2019. Punto número cuatro, lectura y turno de comunicaciones e iniciativas. Punto número cinco, lectura, discusión y aprobación de dictámenes. Inciso A, dictamen de la Comisión de Agua Potable y Saneamiento para que se autorice la integración al Consejo Directivo del Organismo Público Descentralizado denominado Agua y Saneamiento del Municipio de Tepatitlán, con derecho a voz y voto, así como la toma de protesta a la ciudadana maestra Carla Alejandrina Planter Pérez, representante titular del Centro Universitario de los Artos, de conformidad con el dictamen respectivo. Inciso B, dictamen de la Comisión de Agua Potable y Saneamiento, donde solicita, se autorice, de acuerdo con el dictamen anexo, la integración y toma de protesta de los miembros de la Comisión Tarifaria del Organismo Operador denominado Agua y Saneamiento del Municipio de Tepatitlán, a los siguientes ciudadanos, ingeniero Artemio Aceves Casillas, director general del Organismo Operador, y maestra Carla Alejandrina Planter Pérez, vocal propietaria del Centro Universitario de los Altos. Inciso C, dictamen de la Comisión de Agua Potable y Saneamiento para que se autorice que este ayuntamiento sea aval solidario respecto al contrato de acomodato generado entre el Organismo Operador y la Comisión Estatal del Agua Jalisco, con las obligaciones contenidas en el mismo, tal y como se presenta en el dictamen respectivo. Inciso C, dictamen de la Comisión de Planeación, Desarrollo Urbano y Obra Pública, donde solicita, se autorice la constitución de régimen de condominio horizontal en el predio ubicado por la calle Viveros número 840 de esta ciudad de Tepatitlán de Moreros, Jalisco, con cuenta catastral U034917, el cual consta de una superficie total de 1.401.73 metros cuadrados, con seis unidades privativas, en una superficie de 928.78 metros cuadrados y un área común de 472.96 metros cuadrados, vialidad y estacionamiento, de conformidad al plano que se anexa. Inciso E, dictamen de la Comisión de Planeación, Desarrollo Urbano y Obra Pública, para que se autorice al ciudadano Ricardo Martín Franco y con dueños, escriturar a favor del municipio de Tepatitlán, una superficie de 674.37 metros cuadrados, como área de estación para destinos, y una superficie de 969.65 metros cuadrados, como área de estación para vialidades, del desarrollo habitacional denominado El Molino, ubicado en la calle Avena, al oriente de esta ciudad de Tepatitlán, de acuerdo con el dictamen respectivo. Inciso F, dictamen de la Comisión de Planeación, Desarrollo Urbano y Obra Pública, donde solicita se autorice la recepción por parte del municipio de Tepatitlán de Moreros, Jalisco, de las obras de urbanización del desarrollo comercial y de servicios de nivel regional denominado Centro Logístico Etapa 3, ubicado por la calle Doctor José de Jesús González Martín y la avenida Bosque de Chapultepec, al suroeste de esta ciudad de Tepatitlán de Moreros, conforme lo establecido en el dictamen. Inciso G, dictamen de la Comisión de Mercados y Comercio, para que se apruebe el traspaso de los derechos de concesión del local, número MC-00-002, exterior, propiedad municipal de dominio público, ubicado en el exterior del Mercado Centenario de esta ciudad de Tepatitlán, que actualmente se encuentra a nombre de Salvador Padilla Macías, finado para quedar en favor de su hija, la ciudadana Rosalía Padilla Tostado, de conformidad con el dictamen respectivo. Inciso H, dictamen de la Comisión de Asistencia Social, donde solicita se apruebe la firma de convenio de colaboración y apoyo a programas institucionales, que celebran por una parte el Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores, INAPAM, y por la otra el municipio de Tepatitlán de Moreros, Jalisco, con el objeto de formalizar el descuento del 50%, que ya se les viene otorgando, en los mismos términos que marca el artículo 20 de la Ley de Ingresos 2019, a las personas que tengan 60 años o más del municipio de Tepatitlán de Moreros, Jalisco, así como los demás puntos descritos en el dictamen. Inciso I, dictamen de la Comisión de Administración y Gobernación, para que se autorice a otorgar el pago del 50% de alaguinaldo correspondiente al año 2019, equivalente a 25 días, a los trabajadores de plaza permanente, en la primera quincena de agosto del año en curso. Inciso J, dictamen de la Comisión de Administración y Gobernación, donde solicita se apruebe la propuesta de incorporación al Instituto Mexicano del Seguro Social, en la modalidad 38, a los servidores públicos de este gobierno municipal, exceptuando a los pensionados, de conformidad con el dictamen respectivo. Inciso K, dictamen de la Comisión de Administración y Gobernación, para que se autorice a modificar el acuerdo de ayuntamiento número 78, guión 2018, diagonal 2021, aprobado en sesión ordinaria de ayuntamiento, de fecha 15 de noviembre de 2018, de acuerdo con el dictamen respectivo. Inciso L, dictamen de la Comisión de Administración y Gobernación, donde solicita se autorice la modificación al acuerdo de ayuntamiento número 119, guión 2018, diagonal 2021, aprobado en sesión ordinaria de ayuntamiento, de fecha 20 de diciembre de 2018, conforme al dictamen anexo. Inciso M, dictamen de la Comisión de Hacienda y Patrimonio, para que se autorice la ampliación al presupuesto de ingresos y egresos del ejercicio fiscal 2019, de 639.798.202 pesos con 12 centavos, a 640.047.402 pesos con 12 centavos, de acuerdo a lo que se describe en el mismo dictamen. Inciso N, dictamen de la Comisión de Hacienda y Patrimonio, donde solicita se autoricen las ampliaciones presupuestales que se especifican en el dictamen anexo. Inciso O, dictamen de la Comisión de Hacienda y Patrimonio, para que se autoricen las transferencias presupuestales que se describen en el respectivo dictamen. Inciso P, dictamen de la Comisión de Hacienda y Patrimonio, donde solicita, primero, se autorice dejar sin efecto el Acuerdo de Ayuntamiento número 322-2018-2021, aprobado en sesión ordinaria de ayuntamiento de fecha 20 de junio de 2019. Segundo, se apruebe la celebración del convenio de colaboración que celebran por una parte la Secretaría de Turismo del Gobierno del Estado de Jalisco y por otra parte el municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, para efectos del programa denominado subsidio a la promoción turística del Estado respecto a la celebración de las fiestas patronales en honor al Señor de la Misericordia, de conformidad con los términos descritos en el dictamen anexo. Inciso Q, dictamen de la Comisión de Hacienda y Patrimonio, para que se autorice la modificación al Acuerdo de Ayuntamiento número 1219-2015-2018, aprobado en sesión ordinaria de ayuntamiento de fecha 16 de mayo de 2018, sólo en lo que respecta a entregar en comodato en bien inmueble, mismo que se encuentra descrito en la cláusula primera del acuerdo antes mencionado, por lo tanto se revoque el comodato y se apruebe otorgar en donación a favor de la Secretaría de Educación del Estado de Jalisco, dicho bien inmueble, así como la obra que se construyó en él. Asimismo se agregan los puntos que se mencionan en el dictamen respectivo. Punto número 6, varios. Número 1, solicitud por parte de la regidora Norma del Carmen Orozco González, quien presenta el dictamen de la Comisión de Hacienda y Patrimonio, colegiada con la Comisión de Servicios Públicos Municipales, para que se apruebe la participación del municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, en el programa mejoramiento de rastros, rastro digno 2019 de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural del Estado de Jalisco. De igual manera se autoricen los demás puntos especificados en el respectivo dictamen. Número 2, solicitud presentada por parte del regidor Rigoberto González Gutiérrez, donde solicita para efecto de que se informe acerca del seguimiento al asunto de Calle Hidalgo y del pago del 2 y 5 por ciento del millar. ¿Es cuánto? Les pido levanten sus manos si están de acuerdo en aprobar el contenido de la orden del día. Se aprueba por unanimidad. Pasando al siguiente punto, que es el número 3, por lo que les pregunto si están de acuerdo en que se omita la lectura del acta de ayuntamiento de la sesión ordinaria de fecha 18 de julio del 2019, por la razón de que con anticipación se les entregó una copia de la misma. Se les pide levanten sus manos si están de acuerdo en omitir la lectura. Se aprueba por unanimidad. Asimismo, les pregunto si alguien tiene alguna observación que hacer en el contenido de dicha acta. Les pido levanten sus manos si están de acuerdo con aprobar el contenido del acta mencionada. Se aprueba por unanimidad. Le solicito a la Secretaria General de Lectura el punto siguiente que corresponde al número 4, en virtud de que no hay, pasamos al siguiente punto que es el número 5, lectura, discusión y aprobación de dictámenes, por lo que les solicito a la Secretaria General de Lectura el inciso A. Sí, con su permiso. El inciso A. Dictamen de la Comisión de Agua Potable y Cineamiento para que se autorice la integración al Consejo Directivo del Organismo Público Descentralizado denominado Agua y Cineamiento del Municipio de Tepatitlán, con derecho a voz y voto, así como la toma de protesta a la ciudadana Carla Alejandrina Plán Ter Pérez, representante titular del Centro Universitario de los Altos, lo anterior con fundamento en los artículos 1, 2, 5, 8, 9 al 26 y demás relativos y aplicables del Acuerdo Ayuntamiento número 294, diagonal 2007-2009, de fecha 11 de julio de 2007, por medio del cual se crea dicho organismo. ¿Es cuánto? Adelante, Regidor Gustavo de Jesús, Presidente de la Comisión de Agua Potable y Saneamiento. Tiene el uso de la voz. Muchas gracias, Presidente. Con su permiso. Bien, pues, quiero permitirme hablar no solamente de este punto, que corresponde al inciso A, sino también al inciso B, ya que en el próximo se menciona también a la maestra Carla Alejandrina Plán Ter Pérez. Tenemos un oficio que nos llegó por parte del director de Aztepa, el ingeniero Artemio Cévez Casillas, donde nos informa que la maestra no podía estar el día de hoy para hacer la toma de protesta. Entonces, lo que yo quiero mencionar a continuación es que se le pueda hacer, si están de acuerdo, la toma de protesta en la próxima reunión del consejo. Si asiste ella, si no asiste, pues ya vemos y lo volvemos a tomar el punto dentro de la sesión de ayuntamiento, ya que platicaba yo con el ingeniero que las sesiones de consejo no son tan seguidas como una sesión de ayuntamiento. Entonces, la propuesta sería esa. En caso de que no se presente ella, lo retomamos aquí. Si están de acuerdo. Si están de acuerdo. Entonces, les pido levanten su mano si están a favor de aprobar el punto expuesto. Se aprueba por unanimidad. El acuerdo queda de la siguiente manera. Se autoriza la integración al Consejo Directivo del Organismo Público Descentralizado denominado Agua y Cenimiento del Municipio de Tepatitlán con derecho a voz y voto a la ciudadana maestra Carla Alejandrina Plánter Pérez, representante titular del Centro Universitario de los Altos, de conformidad con el dictamen respectivo, autorizando que la toma de protesta de ley se tome en la próxima reunión del Consejo Directivo. Entonces, ya no se había explicado, pero para que quede en el acta, le solicito a la Secretaría General de Lectura el punto siguiente que corresponde al inciso B. Sí, con su permiso. También es un dictamen de la Comisión de Agua Potable y Cenimiento donde solicita, se autorice con fundamento en el capítulo 3º, artículos 12, 13 y 16, así como el artículo 20, fracción 2ª, del Reglamento para la Prestación de los Servicios de Agua Potable, Alcantarillado, Saneamiento y Disposición Final de las Aguas Residuales del Municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, la integración y toma de protesta de los miembros de la Comisión Tarifaria del Organismo Operador denominado Agua y Saneamiento del Municipio de Tepatitlán a los siguientes ciudadanos, es el ingeniero Artemio Aceves Casillas y la maestra Carla Alejandrina Plánter Pérez, él como director general del Organismo Operador y ella como vocal propietaria del Centro Universitario de los Altos. Es cuanto. Nuevamente, arquitecto, tiene el uso de la voz. Muchas gracias, presidente. Como mencionaba en el inciso anterior, la maestra Carla Alejandrina Plánter Pérez, que sería la vocal propietaria del Centro Universitario de los Altos, no se encuentra por motivos personales, pero sí se encuentra con nosotros el ingeniero Artemio Aceves Casillas, director general del Organismo Operativo, por lo tanto, él sí se le tomaría protesta para que integre en la Comisión Tarifaria. Les pido levanten su mano si están a favor en aprobar el punto expuesto. Se aprobó por unanimidad. El acuerdo queda de la siguiente manera. Se autoriza de acuerdo con el dictamen anexo la integración y toma de protesta de los miembros de la Comisión Tarifaria del Organismo Operador denominado Agua y Saneamiento del Municipio de Tepatitlán a los siguientes ciudadanos. Artemio Aceves Casillas, director general del Organismo Operador, maestra Carla Alejandrina Plánter Pérez, vocal propietaria del Centro Universitario, pero por la cual se tomó ya, autorizando que la toma de protesta de ley a la maestra Carla Alejandrina Plánter se le tome la próxima reunión en la Comisión Tarifaria. Entonces, les solicito a los presentes que se pongan de pie para realizar la toma de protesta. Gracias. Buenas tardes. Protesta usted desempeñar leal y patrióticamente el cargo de integrante de la Comisión Tarifaria del Organismo Operador denominado Agua y Saneamiento del Municipio de Tepatitlán que se le confiere guardar y hacer guardar la constitución política de los Estados Unidos Mexicanos, la particular del Estado y las leyes que de ella emanen, mirando en todo por el bien y la prosperidad de la Nación, el Estado y el Municipio. Si así lo hiciere, que la Nación, el Estado y el Municipio se lo reconozcan, de lo contrario se lo demanden. Muchas gracias. Le solicito a la Secretaria General de Lectura al punto siguiente que corresponde al inciso C. Sí, con su permiso. Este también es un dictamen de la Comisión de Agua Potable y Saneamiento para que, primero, se autorice a este honorable ayuntamiento que sea aval solidario respecto al contrato de acomodato generado entre el organismo operador y la Comisión Estatal del Agua de Jalisco, sea, por sus siglas, con las obligaciones contenidas en el mismo. Segundo, se faculten los representantes del Gobierno Municipal, los ciudadanos, Marilena de Anda Gutiérrez, Alfredo de Jesús Padilla Gutiérrez y Lucía Lorena López Villalobos, en su carácter de Presidente Municipal, Síndico Municipal y Secretario General, respectivamente, para la firma del instrumento jurídico correspondiente. ¿Es cuánto? Nuevamente, el Regidor Gustavo de Jesús tiene el uso de la voz. Muchas gracias, Presidente. Con su permiso. Bien, pues, este como dato, ustedes pueden checar en su expediente. Hacía bastantes años que no se retomaba. La idea de este como dato es que ahora, con el CEAM, es que algunos aparatos que en su momento entraron en dicho convenio, ya son obsoletos, como televisores, como videocaseteras, como sillas secretariales que tienen ya bastante tiempo. Entonces, este nuevo como dato es para suplir todo ese equipo que ya no se encuentra en condiciones para su uso y algunos ya prácticamente ya no están funcionando en el organismo. Entonces, es para recibir un apoyo a través de este como dato, de equipo hacia el organismo. Una pregunta, todo ese material que nos está diciendo, que ya se encuentra aquí, ¿lo podemos nosotros dar de baja? ¿Hay que regresarlo al...? No, lo tiene cultura del agua. Sí. Por eso. Bueno, yo estoy hablando como... Como organismo. Como organismo. Y si hay que regresarlo a Guadalajara, al Estado, o ellos lo pueden dar de baja. Creo que el Estado es el... Perdón, si me permiten, aquí está el ingeniero. Esto pertenece a cultura del agua. La idea es renovar el comodato. Entonces, yo entiendo, pero Artemio me va a aclarar el punto, que al entregarnos el equipo nuevo, nosotros vamos a regresar el equipo que ya no está en funcionamiento. Entonces, a ver. ¿Le autorizan el uso de la voz al ingeniero de la voz? Se aprueba con unanimidad. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Le prestamos el teléfono, Chacho? El teléfono. El micrófono, por favor. Desde hace muchos años nos han apoyado por equipos con videocaseteras y con muchas cosas. Pero ya ahorita es obsoleto. Cambiaron también de director del CEA y de todo. Entonces, ellos dijeron que nos pueden seguir apoyando, pero si es el ayuntamiento aval, entonces nos van a dar nuevos equipos, pero quiere que el ayuntamiento sea aval. Ellos, los equipos, no les interesan porque no quieren más, pero se los van a llevar, van a ver qué les hacen. Pero lo importante es que sean nomás aval ustedes. Es lo que nos están pidiendo. Gracias. No, nosotros porque ya estamos llenos de chatarra y todo, y todavía eso más, para mandárselo lo más pronto posible. Así es, es como yo lo... Bueno, eso tenía yo lo entendido, por eso pedí la participación del ingeniero, que del mismo Estado se encargan de tomar lo que ya no se está utilizando y ya aquí nos desocupamos de eso. Bueno, muchas gracias. Gracias. Les pido levanten su mano si están a favor en aprobar el punto expuesto. Se aprobó por unanimidad. El acuerdo queda de la siguiente manera. Se autoriza que este honorable ayuntamiento sea aval solidario respecto al contrato del comodato generado entre el organismo operador y la Comisión Estatal del Agua de Jalisco con las obligaciones contenidas en el mismo, tal y como se presenta en el dictamen respectivo. Le solicito a la secretaria general de lectura al punto siguiente que corresponde al inciso D. Sí, con su permiso. Este es un dictamen de la Comisión de Planeación, Desarrollo Urbano y Obra Pública, donde solicita se autorice la constitución de régimen de condominio horizontal en el predio ubicado por la calle Viveros número 840 de esta ciudad con cuenta catastral U034917, el cual consta de una superficie total de 1.401.73 metros cuadrados con seis unidades privativas, lotes, en una superficie de 928.78 metros cuadrados y un área común de 472.96 metros cuadrados que es para vialidad y estacionamiento de conformidad al plano que se anexa. Es cuanto. Le pido al regidor Luis Arturo Casillas Peña, presidente de la Comisión de Planeación y Desarrollo Urbano, tome el uso de la voz. Con su permiso. Buenas tardes. La petición que hace el ciudadano Fernando Banda Rodríguez es que se le autorice el régimen de condominio horizontal en esta propiedad. Cumple con los requerimientos que en planeación se le solicitaron, por eso se anexa ahí el dictamen respectivo, en cuestión de las medidas de las unidades privativas o de los lotes que ahí están. Es cuanto. Les pido levanten sus manos, están a favor de aprobar el punto expuesto. Se aprueba por unanimidad. El acuerdo queda de la siguiente manera. Se autoriza la constitución del régimen de condominio horizontal en el predio ubicado por la calle Viveros 840 de esta ciudad de Tepetlán de Morelos, Jalisco, con la cuenta catastral U03-349-17, el cual consta de una superficie total de 1.473 metros cuadrados con seis unidades privativas, o sea, lotes, en una superficie de 928.78 metros cuadrados y una área común de 472.96 metros cuadrados, vialidad y estacionamiento de conformidad al plano que se anexa. Le solicito a la secretaria general de lectura al punto siguiente que corresponde al liciso E. Sí, con su permiso. Este es un dictamen de la Comisión de Planeación, Desarrollo Urbano y Obra Pública para que, primero, se autoriza al ciudadano Ricardo Martín Franco y con dueños escriturar a favor del municipio de Tepetitlán de Morelos, Jalisco, una superficie de 674.37 metros cuadrados como área de sesión para destinos y una superficie de 969.65 metros cuadrados como área de sesión para vialidades del desarrollo habitacional denominado El Molino, ubicado por la calle Avena, al oriente de esta ciudad de Tepetitlán. Segundo, se faculta a los representantes del municipio de Tepetitlán a los ciudadanos Marielena de Anda Gutiérrez, Alfredo de Jesús Padilla Gutiérrez y Lucía Lorena López Villalobos en su carácter respectivamente de presidente municipal, síndico municipal y secretario general para firmar la escritura correspondiente la cual se tramitará por cuenta y costo del solicitante. ¿Es cuánto? Nuevamente, el regidor Luis Arturo tiene el uso de la voz. El ciudadano Ricardo Martín Franco solicita, sea autorizada la escrituración a favor del municipio de los espacios respectivos de este fraccionamiento, donde menciona superficie de donación para destinos de 674.37 metros y una superficie para vialidades de 969 metros. Ahí está anexo el croquis, el plano de la calle o la vialidad que se describe. ¿Es cuánto? Les pido levanten sus manos si están a favor de aprobar el punto expuesto. ¿Abstenciones? ¿Abstenciones? ¿Por qué se abstiene, regidor? Porque es mi hermano. Se aprueba por mayoría. El acuerdo queda de la siguiente manera. Se autoriza al ciudadano Ricardo Martín Franco y con dueños escriturar a favor del municipio de Tepatrán de Morelos, Jalisco, una superficie de 674.37 metros cuadrados como área de sesión para destinos y una superficie de 969.65 metros cuadrados como área de sesión para vialidades del desarrollo habitacional denominado El Molino, ubicado por la calle Avena, al oriente de esta ciudad de Tepatrán de Morelos, Jalisco, de acuerdo con el dictamen respectivo. Le solicito a la secretaria general de lectura al punto siguiente que corresponde al inciso F. Sí, con su permiso. Este también es un dictamen de la Comisión de Planeación, Desarrollo Urbano y Obra Pública, donde solicita se autoriza la recepción por parte del municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, de las obras de urbanización del desarrollo comercial y de servicios de nivel regional denominado Centro Logístico, etapa 3, ubicado por la calle Doctor José de Jesús González Martín y la avenida Bosque de Chapultepec, al suroeste de esta ciudad, toda vez que cumple con los requisitos que marca el Código Urbano y demás leyes y reglamentos relativos y aplicables. Es cuanto. Nuevamente, Regidor Luis Arturo, el uso de la voz. La solicitud hecha por Mario Navarro Padilla, donde solicita se les sean recibidas las obras de urbanización de la etapa 3 del Centro Logístico. Recordar que ese espacio, el Centro Logístico, pues son varias etapas, las cuales nos irán presentando conforme vayan avanzando en el cumplimiento de las solicitudes hechas. Es cuanto. Les pido levanten su mano si están a favor en aprobar el punto expuesto. Se aprueba por unanimidad. El acuerdo queda de la siguiente manera. Se autoriza la recepción por parte del municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, de las obras de urbanización del desarrollo comercial y de servicios de nivel regional denominado Centro Logístico. Etapa 3, ubicado por la calle Doctor José de Jesús González Martín y la avenida Bosque de Chapultepec, al suroeste de esta ciudad de Tepatitlán, de Morelos, Jalisco, conforme a lo establecido en los dictámenes. Le solicito a la Secretaría General de Lectura el punto siguiente que corresponde al inciso G. Sí, con su permiso. Este es un dictamen de la Comisión de Mercados y Comercio para que, primero, se apruebe el traspaso de los derechos de concesión del local número MC-00-002-XT, Propiedad Municipal de Dominio Público, ubicado en el exterior del Mercado Centenario de esta ciudad de Tepatitlán de Morelos, que actualmente se encuentra a nombre de Salvador Padilla Macías Finado, para quedar en favor de su hija, la ciudadana Rosalía Padilla Tostado. Segundo, dicho traspaso deberá realizarse previo al pago de los impuestos y derechos correspondientes, de conformidad con el artículo 9 y 38 de la Ley de Ingresos vigente en el municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco. Es cuanto. Adelante, Regidora Luz del Carmen Martín Franco, Presidenta de la Comisión de Mercados y Comercio. Tiene el uso de la voz. Sí, buenas tardes. Con permiso, Presidenta. Y ante todo, felicidades. Se me había olvidado, no sé si se puede aquí felicitar por su cumpleaños, Regidora. Muchas gracias. Qué bonito día festejar con esta noticia del mercado, de que estamos dando atención y ellos están muy contentos y respondiendo a este servicio que nos toca. Como es otro traspaso de la concesión de derechos del local que está fuera del mercado, es el número dos, que anteriormente el propietario era el señor Salvador Padilla Macías, ya afinado, para quedar a favor de su hija, la ciudadana Rosalía Padilla Tostado. Yo creo que esto es un trabajo muy bonito de parte de ellos que están haciendo uso de sus derechos para seguir trabajando en favor de su porvenir y sobre todo haciendo las cosas de la forma correcta. Así que felicitar también a las personas que hacen este uso de derechos de forma correcta. Les pido levanten sus manos si están a favor en aprobar el punto expuesto. Se aprueba por unanimidad. El acuerdo queda de la siguiente manera. Se aprueba el traspaso de los derechos de concesión del local número MC0002, extensión propiedad municipal del dominio público, ubicado en el exterior del mercado centenario de esta ciudad de Tepetlán de Morelos, Jalisco, que actualmente se encuentra a nombre del señor Salvador Padilla Macías Finado, para quedar en favor de su hija, la ciudadana Rosalía Padilla Tostado, de conformidad con el dictamen respectivo. Le solicito a la secretaria general de lectura el punto siguiente que corresponde al inciso H. Sí, con su permiso. El inciso H es un dictamen de la Comisión de Asistencia Social donde solicita, primero, se apruebe la firma del convenio de colaboración y apoyo a programas institucionales que celebran por una parte el Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores, SINAPAM, y por la otra, el municipio de Tepetitlán de Morelos, Jalisco, con el objeto de formalizar el descuento del 50% que ya se les venía otorgando en los mismos términos que marca el artículo 20 de la Ley de Ingresos 2019 a las personas que tengan 60 años o más del municipio de Tepetitlán de Morelos, Jalisco. Segundo, el convenio tendrá vigencia a partir de su autorización hasta el día 30 de septiembre del 2021. Tercero, se faculta a los representantes del gobierno municipal de Tepetitlán de Morelos, Jalisco, Los Ciudadanos, María Elena de Anda Gutiérrez, Alfredo de Jesús Padilla Gutiérrez y Lucía Lorena López Villalobos en su carácter de presidente municipal, síndico municipal y secretario general para la firma de dicho instrumento jurídico. Es cuanto. Adelante nuevamente, el regidor Aludel Calmen tiene el uso de la voz. Con su permiso, presidente. Aquí nos están solicitando la aprobación para este convenio que ya viene ejerciendo, como lo dice la secretaria, es un convenio de colaboración y apoyo a programas para que los adultos se beneficien con un descuento. Entonces, ellos nomás nos solicitan la aprobación. Es cuanto. Adelante, Betty. Con su permiso, presidente. Buenas tardes. Buenas tardes. es nada más el convenio. Sí comentar que esto se hace con el gobierno del Estado, ¿verdad, regidora? Sí. Bueno, yo me di a la tarea porque sé de mucha gente que ha solicitado esta credencial y me imagino que todos sabemos la tardanza del mismo. Pues muy lamentable. Yo hablé hoy con una persona del DIF donde se tienen mil solicitudes en espera. El 10 de agosto vendrán las personas del gobierno del Estado. Me queda claro que esto es por parte del gobierno del Estado y estarán dando aproximadamente 100 credenciales. Decirles también a las gentes interesadas, digo, me queda claro que después de los 60 años mucha gente ya no se puede trasladar, pero en Guadalajara en el DIF estatal de Casa Jalisco, ahí, si alguien está interesado, tú puedes hablar, te hacen tu cita y ese mismo día te entregan tu credencial en caso de que alguien la requiera con urgencia. Nada más, esto es como informativo para la ciudadanía. Ojalá pudiéramos hacer lo mismo aquí. Sí, nomás una aclaración. Es federal. Sí. Sí, es este... si hay mucha gente interesada, porque, bueno, mucha gente quiere este beneficio. No se puede a veces para todos los que requieren, pero en eso se está trabajando. Lo importante de aprobar es que las personas que ya lo solicitan puedan tener este beneficio. Sí, creo que va a haber otro proyecto en el cual en estos días están por venir, pero desconozco si es estatal o federal, en el cual sí podemos ya a mayores de 65 años registrar para unos nuevos apoyos. Eso lo está viendo la licenciada Karina. Si tenemos conocidos con mayores de 65 años, comunicarnos ahí para este nuevo programa. Después que la licenciada Karina nos comparta la información para hacerlo extenso, porque sí, la verdad, ahorita actualmente sí son mil solicitudes detenidas por falta de que no vienen, la verdad, creo que vienen una o dos veces por año nada más, pero bueno, la lista de espera ahí está, ahora que vengan, por lo menos 100 personas más van a tener esta credencial. Ojalá que sí. Ok, les pido levanten su mano si están a favor. Ah, adelante Conchis. Una pregunta a los del Carmen, ¿tienen un orden ya las personas que están en lista de espera? ¿Están numerados? Sí. ¿Tienen un orden ya? O sea, la gente tiene un recibo de número. Todo ese registro lo lleva ahí en el DIF. Por eso, pero para darte esta credencial necesitan ya verte las 100, entonces no es para todo el público, es nada más para las 100 primeras que están registradas anteriormente. Sí. Bueno, si fuera el programa del que estás hablando tú y del que está hablando Betty, porque tú estás hablando de un programa federal y Betty está hablando de un programa estatal. es la misma credencial. Ah, sí, es la misma. De hecho, bueno, perdón, ahorita la persona del DIF que me hizo el favor de contestarme me dijo que incluso ya ahorita ni siquiera toman datos, porque primero quieren, me imagino, depurar la lista, pero bueno, esperemos que ya con la cambio de administración y todo se haga más ágil para que las personas, porque tengo entendido que sí les sirve para muchas cosas esta credencial. Muchas gracias. ¿La otra credencial que vendría es lo mismo? No, creo que la otra es para ayuda económica, va a ser para ayuda económica de la que estoy hablando yo. En esa otra no vendrán los descuentos, porque hablaba, aquí habla de descuentos en federal y en muchas cosas así. Pero de todos modos, por lo general, te la dan los descuentos en el predial y eso te lo dan con tu pura INE, con comprobar la edad. Pero la tarjeta que te dan en el DIF, ¿qué te sirve? Para los camiones, para otro tipo de servicios. Y es nada más en el DIF. Sí, nada más. Si van las personas que dices que van a Guadalajara, tienen que llevar el número consecutivo o puede ir cualquier que en Guadalajara se la dan. Sí. Sí. Tú hablas por teléfono, ahí mismo te regresan la llamada, te hacen tu cita, llevan los requisitos que te piden y ese mismo día te la entregan sin ningún problema. El caso del convenio, entonces, es nada más para que aquí se las entreguen. Sí. Para que no tengan que trasladarse a Guadalajara. Pero podrían decirle a toda la gente que está en espera que si les surge o sí, se podrían ir a Guadalajara y en Guadalajara sí se las dan. Sí. Aquí es con Rosy, ahí se las dan. No, pero por ver cuál es el beneficio del convenio. Que vengan aquí. Que vengan, pero nada más traen 100. Aquí te traen las tarjetitas y Rosy firma ya. Y te las... Nada más la manda. Sí. Gracias. Bueno. Ahora sí, les pido levanten sus manos si están a favor en aprobar el punto expuesto. Se aprueba por unanimidad. El acuerdo queda de la siguiente manera. Se aprueba la firma del convenio de colaboración y apoyo a programas institucionales que celebran por una parte el Instituto Nacional de Personas Adultas Mayores y por otra parte del municipio de Tepatrán de Morelos, Jalisco, con el objeto de formalizar el descuento del 50% que ya se les venía otorgando en los mismos términos que marca el artículo 20 de la Ley de Ingreso de 2019 a las personas que tengan 60 años o más del municipio de Tepatrán de Morelos, Jalisco, así como de los demás puntos descritos en el dictamen. Le solicito a la Secretaría General de Lectura al punto siguiente y corresponde al inciso I. Sí. Ah, perdón. Quiero hablar de la regidora. Ah, Calvélica. Perdón. Solamente quiero que se haga esta aclaración por si cuando se socialice esto y la gente más gente de la que ya sabemos que existe este descuento se entere del 50% en el predial. Resulta que no es el 50% del total del predial. ¿Por qué hago esta aclaración? Porque cuando fui esta última vez este año a pagar mi predial había una persona mayor de 60 años pues alegando pues con la persona que lo atendía que por qué no le estaba haciendo que ese no era el 50% y aquí bueno yo ahí no entendí bien lo que le explicaba el funcionario pero aquí dice muy claro el artículo 20 a los contribuyentes que acrediten tener la calidad de pensionados jubilados discapacitados viudos viudas o tengan 60 años o más serán beneficiados con una reducción del 50% del impuesto a pagar sobre los primeros 650 mil pesos del valor fiscal de su casa donde vivan lo que van a pagar entonces son los primeros 650 mil pesos lo que el impuesto que merece esa cantidad ese es el 50% que se le hace entonces pues el total a pagar pues es más y pues cuando no sabemos esperamos que nos hagan el 50% del total a pagar y no es el 50% para que de alguna manera de una manera lo más sencilla posible se aclare que es sobre el impuesto de los primeros 650 mil pesos y creo que de las personas a ver si alguien me corrige cuando tienen varias propiedades nomás es a una sola es a una sola propiedad la que se le hace el descuento no a todas y aquí dice únicamente en la propiedad donde viva nada más gracias entonces les pido levanten su mano si están a favor en aprobar a ver me pedía el uso de la voz igual nada más bueno que se apruebe primero ok les pido levanten su mano si están a favor en aprobar el punto expuesto se aprueba por unanimidad a ver nada más que se den el uso de la voz a la secretaria nada más informarles pues la gracias la presidenta del DIF me está mandando del programa que uno nuevo que se va a implementar nada más comentarles los apoyos que podía recibir todas estas personas serían apoyos en especie pulsera de identidad lentes oftálmicos calzado complemento alimenticio medicamentos del cuadro básico kit invernal aparatos funcionales apoyos en servicios centro de atención telefónica servicios de salud preventiva en la unidad móvil perteneciente a la secretaría servicios de análisis clínicos servicios de transporte privado actividades turísticas y actividades para el envejecimiento esto es un nuevo programa que están por implementar que lo llevarán entre DIF y desarrollo humano y pues lo de INAPAN no lo da el DIF Jalisco es un OPDE federal es un organismo público descentralizado del gobierno federal que únicamente este convenio lo requieren para poder expedir las credenciales aquí las personas pueden traer esa credencial y identificarse como personas de edad de más de 60 años gracias entonces el acuerdo queda de la siguiente manera se autoriza el otorgar el pago del 50 ay mentiras se aprueba la firma del convenio de colaboración y apoyo del programa institucionales que celebran por una parte el Instituto Nacional de Personas Adultos Mayores y NEPAM y por otra parte el municipio de Tepatiales de Morelos Jalisco con el objeto de formalizar el descuento del 50% con la modalidad que nos explicó la señora Carmelita que ya se le venía otorgando en los mismos términos que marca el artículo 20 de la ley de ingresos del 2019 a las personas que tengan 60 años o más del municipio de Tepatiales de Morelos Jalisco así como los demás puntos descritos en el dictamen le solicito a la secretaria general de lectura el punto siguiente que corresponde al inciso y si con su permiso este es un dictamen de la Comisión de Administración y Gobernación para que se autorice otorgar el pago del 50% del aguinaldo correspondiente al año 2019 equivalente a 25 días a los trabajadores de plaza permanente en la primera quincena de agosto del año en curso es cuanto bueno yo creo que aquí no hay mucho que explicar es una solicitud que me está haciendo el oficial mayor la autorización de ustedes para autorizar que en la primera quincena de agosto se pague la primera mitad de aguinaldo la otra sería en diciembre quienes estén de acuerdo levanten su mano a favor de aprobar el punto expuesto se aprueba por unanimidad se autoriza otorgar el pago del 50% de aguinaldo correspondiente al año 2019 equivalente a 25 días a los trabajadores de la plaza permanente en la primera quincena de agosto del año en curso le solicito a la secretaria general de lectura el punto siguiente que corresponde al inciso y jota si con su permiso este es un dictamen también de la comisión de administración y gobernación donde solicita primero se apruebe la propuesta de incorporación al Instituto Mexicano del Seguro Social en la modalidad número 38 a los servidores públicos de este gobierno municipal de Tepatitlán exceptuando a los pensionados segundo se autoriza sindicatura para que inicie los trámites correspondientes para la celebración de los convenios referentes con el Instituto Mexicano del Seguro Social para que queden listos en un periodo de 30 días a partir de la autorización de este punto en la sesión de ayuntamiento tercero se autoriza al área de sindicatura por conducto de la dirección jurídica realizar los trámites o asesoría con la instancia correspondiente con la finalidad de que los pensionados de este municipio obtengan el beneficio y o el servicio del seguro popular es cuanto le solicito al síndico tome el uso de la voz gracias presidente compañeros regidores tiene en sus manos un dictamen de la comisión de administración y gobernación ese es un tema muy importante que lo vamos a discutir el día de hoy y que tiene que ver con los trabajadores del ayuntamiento los trabajadores del gobierno municipal y sobre todo estas decisiones son las que marcan el antes y el después tratándose en materia de salud como saben todos ustedes tenemos el área de servicios médicos municipales quien atiende a todos los trabajadores más o menos cinco mil gentes es decir entre los trabajadores más aparte a todos los beneficiados que tienen todos los trabajadores que es un derecho humano que tiene todo el trabajador sobre todo aquí en el gobierno municipal que tenemos que brindar una seguridad de salud y que también de cierta manera también estamos garantizando ya con el instituto de pensiones del estado que por un lado servicios médicos municipales cumple la función de la salud por el otro lado pensiones del estado cumple las funciones de las pensiones las jubilaciones que no es un futuro que cumple los requisitos bien si recuerdan hace más o menos tres meses se estaba desde oficina mayor administrativa haciendo un estudio un análisis de la posibilidad de si seguíamos que el mismo rumbo los servicios médicos municipales o cambiamos la estrategia que todo tiene que ver una estrategia económica tiene que ver una estrategia de atención de a futuro si es conveniente también que sigamos con los servicios médicos municipales y se revisaron varias aristas entre ellos entre el IMSS ver si afiliábamos a nuestros trabajadores al IMSS otra vez tema del IMSS pero bueno ahí había unos temas por políticas internas del propio IMSS del IMSS perdón si acudíamos a los servicios privados lo que también era otra otro tema o bien pues seguíamos con lo mismo de servicios médicos municipales entonces todos los meses se ha trabajado de la Oficialidad Mayor Administrativa y la junto con la Presidenta para buscar esos esquemas sobre todo que también y no es algo nuevo hemos estado en algunas temas de no sé si puedo llamarlo crisis tema de detención a los trabajadores y hay que hay que llamarlo también así porque también era muy complicado el tema de licitaciones cuando compras medicinas o bien cuando un trabajador actualmente tiene algún problema de salud nada más nosotros lo cubrimos con cierta cantidad mediante un catálogo no lo cubríamos actualmente entonces había ciertas cosas que daba la ventaja de analizar otra ruta y la ruta es el seguro social el IMSS hay varias modalidades entre ellos la que más puede acoplarse a lo que nosotros necesitamos el seguro popular es otro es el IMSS de la modalidad número 38 y hay otra modalidad la 42 que la tienen en sus documentos la 38 es la que más podemos desarrollarla porque ese nada más atiende es asistencia médica y hospitalaria y la modalidad número 42 es asistencia médica y hospitalaria pero más aparte es todo el tema de jubilaciones pensiones que también es otro paquete que ya lo tenemos por un lado el tema de pensiones que ya lo cubrimos bien seguimos entonces se dieron a la tarea ya la presidenta municipal junto con el oficial mayor administrativo de ver bueno si nos adherimos al IMSS a la modalidad número 38 que nada más atiendan a nuestra gente que los y que obviamente también tema de hospital maternidad y bueno todo lo que conlleva completamente de todo el servicio ¿cuánto nos cuesta? el costo-beneficio también y al año en la modalidad número 38 es 12 millones 294 mil 214 pesos nos va a costar si nosotros le entramos ya a el tema del IMSS asegurar a todos nuestros trabajadores en asistencia médica y hospitalaria en el modalidad número 38 con excepción con excepción de los pensionados sí bueno ahorita agotamos la parte pero como dice la presidenta los pensionados ahorita los lo platicamos en este caso entra nada más exclusivamente bases toda la gente de confianza y supernumerarios bien se puede preguntar bueno tienen también en su documento cuánto gastamos actualmente en los servicios médicos municipales y nos hacen un récord del 2013 al 2018 2013 es decir con todo y todo gastos diversos medicamentos lo que nos cuesta la mano de obra los trabajadores los doctores 2013 10 millones de pesos 2014 11 millones de peso 2015 12 millones 400 2016 15 millones 900 2017 se le va a poquito 20 millones porque hubo un tema de remodelaciones y en 2018 17 millones 896 mil pesos si seguimos el récord de año tras año pues obviamente va un aumento las cantidades así es bien el oficial mayor y junto con la presidenta bueno y lo que vienen ahí en la comisión tienen es una posibilidad muy importante que tenemos que está en la decisión de este gobierno municipal de este ayuntamiento el agarro del tema o lo dejamos suelto me parece acertado pues topar a esto porque al final lejos pues de lo que te puedes recuperar económicamente lo que puede ser también es ser una reestructura si bien nos adherimos al tema del IMSS pues bueno por ende y por default tiene que haber una reestructura ya en servicios médicos municipales y por ende va a bajar desde luego considerablemente también el tema del personal los gastos personales que eso también viene a su aliciente a la toma de decisión de esto nos preguntaremos qué pasa con los pensionados efectivamente como dice la presidenta municipal en los pensionados no entra no entra en esta modalidad 38 pero ya se hizo las gestiones la presidenta municipal ahorita les voy a platicar con quien lo hizo con el secretario de salud donde a los pensionados los vamos a garantizar también bueno mediante el seguro popular pero además también pues van a velar una área también de servicios médicos municipales en atención a ellos el tema del personal de quien los va a atender bueno ya hubo estamos también atendiendo esa parte y está considerada aquí la presidenta municipal y ahorita usted me refuerza ya se reunió también con el delegado federal del IMSS donde están ellos en condiciones de ponernos un lugar una clínica familiar que obviamente atiendan a todos a toda la ciudadanía pero obviamente también entraríamos ahí nosotros porque imagínense 5 mil gentes todo lo que involucra aquello entonces a la par también se está manejando una atención especial para que también el servidor público no sienta como afectado que tiene que ir hasta la clínica para algún servicio que al final también nos va a ayudar a nosotros para tener más control en nuestro personal el IMSS va a garantizar todo es decir si ahora una cirugía de algún ojo nosotros nada más lo podemos apoyar con tanto dinero pues el IMSS se va a encargar absolutamente de todo actualmente digo no vamos a poner nombres pero tenemos nos cuesta mensualmente por ejemplo una familia está el servidor público obviamente beneficiado con servicios médicos municipales pero su familia nos cuesta a lo largo de 30 mil pesos mensuales por el tema de la enfermedad que generan ellos y que lo tenemos que cubrirlo nosotros entonces esto viene desde luego viene a ayudar mucho también pues a darle esa seguridad al servidor público acuérdense que también aquí de repente nos ha tocado probar algunos temas de que el funcionario no alcanza a pagar X y Z o cuando van a la mamás la maternidad que no no alcanza el tema de la cesárea o algo entonces tienen que poner otro pesito el servidor público entonces por algunos temas resulta posible factible y bueno lo ponemos a su consideración adelante doctor yo tengo algunas preguntas la primera este en cuánto tiempo va a estar esa clínica familiar que van a tener la institución del IMSS el Instituto Mexicano de Seguridad porque veo que la propuesta es para que empiece ya a trabajar la gente en un mes pero una clínica familiar no se tiene un mes en cuánto tiempo va a estar esa clínica a nosotros nos dijeron que nos diéramos a la tarea de buscar este por lo pronto si queríamos si teníamos un lugar disponible para la renta que ellos hacían cargo de rentas hacían cargo de todo para allá así es fíjense que digo en el segundo punto el tercer punto me facultan a su servidor la sindicatura para que llevemos todo este tema de trámites entonces nosotros no vamos a cubrir es decir no vamos a cubrir el pago de momento hasta que se resuelvan algunos temas importantes donde queden bien protegidos los trabajadores porque es decir esa es la idea la idea es si lo tienen la bien pues se aprueba el tema del dictamen empiezan las gestiones de los convenios obviamente me fijan un mes para tener cubierto esta parte pero todos sabemos que si cuando no necesariamente es para para ya que arranque pues el arranque empieza cuando ya tengamos todo el tema jurídico pero sobre todo el pago entonces que eso también lo vamos a hacer cuando ya cuando ya tengamos ya las mesas arrancadas porque también de cierta manera necesitan una seguridad el delegado del IMSS dice bueno pues necesito también que ustedes pues me dejan el visto bueno mediante un cabildo que si le tienen ganas de entrarle para que empecemos a generar todo el tema de infraestructura de atención es que básicamente perdón pues si la atención va a ser completa a ellos y yo quisiera saber si esa clínica va a ser especial para los empleados del ayuntamiento no, no, no no le mentiría doctor a nosotros nos está solicitando un espacio para una clínica familiar donde pues va a ser sectorial como les toque lo que nos decían por ejemplo que dentro de donde está ahorita las oficinas allá por la carretera y agualica tienen un espacio grande donde también se va a construir la clínica pero por lo pronto nos estarían dando los servicios en una casa o sea como está ahorita yo quiero imaginar más o menos los servicios que están prestando el hospital regional o el centro de salud más bien entonces es nomás buscarles nosotros un edificio una casa donde puedan mandar sus doctores y ahí recibir y este para empezar a dar la atención yo preguntaba por el asunto de los tiempos de espera por ejemplo ahorita el seguro una atención a una persona por ejemplo por una cirugía lectiva tarda hasta cuatro meses para atenderla y si es una clínica donde se atienden nada más a las personas del ayuntamiento pues la garantía va a ser que va a ser la atención pronta y oportuna también si nos decían que si era pronta pero yo no me gustaría cantar echar mentiras y decirte la clínica va a ser especialmente para el ayuntamiento cuando llegues tú y te encuentres con otras personas que no son del ayuntamiento porque él nos decía aquí está el licenciado Salvador que fue lo primerito que le preguntamos si eran exclusivamente para nosotros nos decía que sería sectorial entonces las cosas como van comentaba que tenía varias preguntas ahí también se van a brindar los servicios por ejemplo todo lo que es para clínicos exámenes radiografías ultrasonidos tomografías ahí en esa parte a las personas perfecto bien la otra pregunta que tengo también es los sobrecostos ahorita hablamos que van a ser como 12 millones 200 mil pesos que cobra el IMSS el IMSS es muy puntual hay que estar con esa cantidad mensual porque si no tenemos problemas de hecho se puede rescindir hasta los hasta los servicios en ese caso si no se tiene pero también ya han echado costos de lo que nos va a costar el resto de la gente que vamos a seguir porque me imagino que no se va a eliminar al 100% los servicios médicos municipales sino que parte que parte de los servicios médicos municipales van a seguir funcionando cuánto va a ser el costo normal de su funcionamiento en ese sentido para poder hacer una evaluación de costos también cuánto va a costar el hecho también de que no sea la gente si la van a rubicar o la van a liquidar cuánto va a ser también el costo de la liquidación que se va a tener con estas personas pues en este sentido doctor yo creo que lo que nos cuesta nos cuesta más barato liquidarlos que seguirlos sosteniendo sin servicio a lo que yo me refiero antes de esto yo me había dirigido hace dos semanas con el secretario de salud para verlo cómo íbamos a hacer la firma con el hospital regional yo le decía que a mí no me convenía firmarle porque ellos nos cobraban nivel 4 más el 50% y que la intención de nosotros era irnos al seguro social entonces ya me explicaba que por lo pronto mientras nos fuéramos al seguro social y el personal que no quedara asegurado van a mandar una brigada para el seguro popular que ellos nos van a recibir a todos los del seguro popular con tasa cero y que los que no estén ni en el seguro social ni en el seguro popular los va a recibir con tasa nivel 1 o nivel 2 que es por la cuarta como el 10% del costo de lo que estamos pagando actualmente si de hecho por ejemplo la atención a las personas el seguro popular no genera ningún costo si van a ser atendidos en un nivel 1 en un centro de salud van a ser colas ahí las personas unas colas importantes cuando hay un hospital regional van a ser colas también de 4 o 5 meses para que los atiendan en sus cirugías en los estudios también están saturados también el costo es gratuito inclusive hasta este punto número 3 la verdad es que uno puede hasta conseguir que vayan hasta sacar a los jubilados y sus familias en un lugar que ustedes determinen para que se haga la afiliación no es un procedimiento complicado es rápido pero si que la gente sepa que van a ser atendidos en el centro de salud sus consultas y se les va a dar lo que tiene el centro de salud a la gente del seguro popular y que van a ser atendidos en el hospital regional lo que respecte a medicina de segundo nivel de atención eso es pues básico lo que van a lo que van a tener pero si es importante porque es importante checar costos checar costos porque eso nos va a tocar estarnos pagando como ayuntamiento y eso se tiene que estar cubriendo también a ver si ya también se hicieron más o menos esos parámetros no sé si le quieran dar el uso de la voz al licenciado Salvador si tiene algo que que platicarnos sobre este asunto si están de acuerdo a favor de levantar la mano se aprueba por unanimidad si porque tiene que quedar para que quede grabado bueno el curso social obedece principalmente a lo que ya se ha comentado a lo que comentó Alfredo la problemática con la que ahorita se ha ventilado algunos problemas de sustituimiento de medicinas de atención y sobre todo el costo que a veces el beneficiario tiene que erogar por no estar dentro de un catálogo de medicamentos por no estar dentro de un tabulador la suma completa para cubrir su necesidad de atención médica en el caso de la modalidad que estamos proponiendo esta modalidad cubre todos los servicios médicos quirúrgicos farmacéuticos y hospitalarios en todas sus formas que teóricamente es el derecho que tiene cada ciudadano en México y por ende nuestros colaboradores y ahorita hoy por hoy desafortunadamente no lo estamos cubriendo al 100% en algunos casos es importante también mencionar que cada vez se viene acrecentando un poquito más el tema de las enfermedades crónico-degenerativas que representan también un gasto muy fuerte sobre todo en el tema de diabéticos insuficiencias renales y cáncer que es lo más lo más común y que se está proliferando en los últimos tiempos y esto hasta ahorita el seguro social todavía tiene esas coberturas con respecto con respecto a los costos en los instrumentos que se les proporcionó viene ahí que la modalidad trae una proyección de costo de 12 millones 300 mil pesos más o menos contra los 38 millones que nos cuesta la modalidad 42 sin embargo estos costos están proyectados porque no nada más es para que ustedes se den como regidores una idea de lo que nos costaría erogar y dar el servicio médico a todos nuestros colaboradores y sus beneficiarios estos cortos se tienen que afinar todavía porque hay que crear una estrategia financiera con respecto a la integración de salario para que ellos se conocen un poquito más de cómo se le paga el seguro se le paga dependiendo de cómo está cobrando cada colaborador y en función de lo que gana es lo que se paga entonces habrá que crear una estrategia ahí ahora sí financieramente hablando para que como gobierno paguemos lo menos posible respecto al impacto interno en el área de servicios médicos municipales no podemos prescindir totalmente del área primero porque tenemos una observación por parte de la Comisión de Derechos Humanos respecto a tener las 24 horas el servicio médico en Nomarrete entonces de entrada ese equipo tendrá que seguir permaneciendo y forma parte de servicios médicos la intención y aprovechando que tiene que permanecer es que a nuestros pensionados como no pueden adherirse ahorita al tema del seguro social seguirles brindando la atención a través de esos médicos que van a estar en Nomarrete al final de cuentas están las 24 horas para atender cualquier situación de emergencia y con el convenio que se va a firmar con la Secretaría de Salud cuando sea necesaria una atención de otro nivel o de otra magnitud que puedan ser canalizados a través de lo que es el seguro popular en el hospital regional se tendrá que socializar con ellos y se tendrá que decirles bien instruirles bien de cómo se van a manejar sus servicios y respecto al monto más o menos pues estimamos que la unidad de servicio médico va a operar aproximadamente entre 6 y 9 personas no más no se van a necesitar más en el tema si decidimos solamente con las 5 o 6 personas que están en Nomarrete tal vez con una persona de administración ahí que nos puede estar manejando el tema administrativo sería suficiente si decidimos seguir dándoles en un consultorio diurno independientemente de Nomarrete ocuparíamos un médico y una inasistente considerando esto una nómina aproximada de digamos de 20 mil pesos por médico promedio que es lo que andan ganando estamos hablando de un costo de salario aproximado de un millón a un millón 200 mil pesos de sueldos al año y estimé yo en la junta creo que les mencioné si mal no recuerdo un millón y medio más o menos de costo aproximado lo que costaría y tenemos la ventaja que en medicamentos y en lo demás pues vamos a contar con el apoyo para ese grupo que son 142 personas nada más el apoyo del hospital regional ese sería el impacto a grosso modo el cual se tendrá que afinar y otra me voy a permitir también contestarle algo que preguntó no es inmediato el cambio aquí es la aprobación de la de ustedes de la posibilidad de la mudanza a este tipo de servicio de salud para que sindicatura haga las gestiones para que prepare los convenios para soportar todo lo necesario para ver hacer una selección de hecho la regidora Betty acertadamente comentó que hay que hacer una selección de quienes se quedan en servicios médicos ver si se reubican los otros ver si se les apoya conseguirles trabajo y tenemos un tiempo considerable de tal forma que el próximo presupuesto se mencione ya sin el gasto oneroso de servicios médicos sino previendo el presupuesto ya el gasto de las cuotas de seguridad social en términos generales más o menos así es no sé si con esto queda más o menos claro en algún problema el hecho de las liquidaciones de algunas personas y sobre todo el costo que implique o las demandas o denuncias que también se tengan está contemplado y por un lado tenemos la ventaja si así se le puede llamar hasta cierto punto que la gran mayoría son personal supernumerario entonces es un poquito menos oneroso el tomar este tipo de decisiones trataríamos de ver con los que tienen base quienes quienes sí y obviamente pues tendría que negociarse y si llegara a costar alguna liquidación X cantidad vamos pensando de tres meses de sueldo pienso que el gasto que se genere ahorita va a significar el ahorro posterior sobre todo en mano de obra y va a permitir subsanar el cuando menos el arranque de la nueva de la nueva modalidad de seguridad social entonces si está contemplado y pues tendremos que platicar con la gente y yo creo que una vez que se tome la decisión si ustedes tienen a bien aceptarlo ya será tarea de nosotros y de sindicatura tener que ver la mejor manera de negociar con ellos y sobre todo de buscarles opciones de trabajo a través también de no propiamente del ayuntamiento sino de las relaciones que existen entre conocidos y como ayuntamiento también en otro lugar ¿verdad? ¿por cuánto tiempo sería la vigencia de la subrogación de los servicios del IMSS de indefinido o por un año o por dos años del IMSS? una vez que te adhieres al programa es un régimen voluntario yo creo que tenemos la oportunidad como administración y ustedes como ayuntamiento de marcar una historia en este sentido porque significa definitivamente una solución a tantas problemáticas de repente que se presentan en el área de servicios médicos y esto a final de cuentas formamos parte de un régimen voluntario una vez que se hace el convenio esto se queda hasta que se decida cancelar el si algún día alguien decide cancelar como es parte del régimen voluntario algo bien importante que hay que considerar a nosotros como gobierno nos va a obligar esto a afinar un poquito más nuestra administración porque aunque sea régimen voluntario somos sujetos de auditoría de auditoría si el seguro social puede llegar y decirnos a ver si estás cotizando bien entonces tendremos que afinarnos y tenemos que cuidar mucho las formas en las que a veces se paga a lo mejor un tiempo extra y esas cosas tendremos que buscar tendremos que usar mano del ingenio para utilizar la ley a nuestro favor en materia de integración de salarios no sé si hay alguna otra muchas gracias pues yo estoy de acuerdo con Chava casi en todo nada más yo sugiero que los cálculos de los gastos que se van a seguir generando por servicios municipales por los pensionados que tenemos se calculen muy bien para que no afecten a nuestro presupuesto porque si nada más nos basamos en una cuota de un millón veinticuatro mil y tantos pesos mensuales pues no es real porque esos cinco médicos que se necesitan para cubrir los siete días de la semana son cinco médicos las veinticuatro horas son cinco médicos y mínimo una persona administrativa pues son seis con un promedio de veinte mil pesos pues ya son perdón por eso no estoy de acuerdo en todo yo hago el cálculo que con cinco personas se cubre toda la semana inclusive las jornadas acumuladas con cinco personas y una administrativa si se diera el servicio allá estoy poniendo lo más bajito pero si optamos por dejar un consultorio y personal para ese consultorio serían tres personas más entonces se tiene que tomar en cuenta el presupuesto pues casi exacto a lo mejor no se puede al cien por ciento pero para que no nos vaya a sorprender mes con mes que no nos ajusta el presupuesto otra cosa que tenemos que tener muy en cuenta nuestros pensionados yo hice un pequeño sondeo no está hecho a fondo pero pero créanme que que sí tiene mucho de creíble nuestros pensionados son los los pacientes que requieren de mayor medicamento y más caro son los que se llevan el mayor son los de más frecuente medicamento y es el más caro entonces no nos hagamos ilusiones a que el regional nos va a dar ese servicio si nunca lo ha dado al cien por ciento nunca muchísimo menos ahorita que está en esta crisis de abasto de desabasto perdón está en una crisis tremenda entonces no nos hagamos ilusiones a que los medicamentos los va a dar el seguro popular por medio del regional eso no va a ser posible el ayuntamiento se tiene que seguir haciendo cargo de esos medicamentos y si se hace una suma de los medicamentos que se usan mensualmente porque es de manera repetitiva pues van a ver que es una cantidad en dinero importante yo solo yo estoy super a favor la presidente sabe que desde años atrás yo he tenido esta inquietud de que el seguro social del servicio aquí pero que bueno que se logra ahora me da muchísimo gusto nada más quiero que se tome en cuenta todos estos detalles porque sumados Chava nos pueden causar un problema en el presupuesto claro yo al respecto yo con todo gusto le puedo hacer una proyección va a depender muchísimo de quien se quede porque los sueldos no son no son algunos son similares pero no todos la nómina si se puede proyectar las necesidades de las personas es muy difícil podramos ver a lo mejor un histórico de consumo de los de los que están ahorita y se podrá sacar pero por eso les hice la observación de que a grosso modo si consideramos más o menos de un millón y medio de salarios vamos pensando yo con todo gusto les hago el estudio pero vámonos yendo al doble tres millones de pesos más más doce son quince contra dieciocho contra dieciocho veinte que se gastan sigue siendo benéfico y si nos vamos a cuatro de todas maneras sigue siendo benéfico y sobre todo yo veo en el beneficio que van a tener a las personas de no tener que poner dinero de su parte para un tratamiento o una cirugía que de repente no pueden cubrir aquí yo recibo gente que oiga compléteme para mi vista compléteme porque de la vesícula nomás me pagan esto es un peregrinar de personas y desafortunadamente a veces la impotencia de no tener un recurso para podérselos dar sobre todo eso yo creo que hay que darle mucho valor al tema de que nuestra gente nuestros colaboradores en el ayuntamiento y sus familias si el tema del seguro social afortunadamente el delegado tuvo a bien el decir háganlo y va yo me comprometo ponerles una clínica lo antes posible porque eso eso da el atraso en los tiempos en la atención de repente pues estás ahí toda la mañana esperando que te den una consulta este incluso el delegado habló de habilitar que usted como médico sabrá mejor doctor dice que aquí en el hospital hay una unidad de cirugía ambulatoria se llama y no está en uso dice la habilitamos para que ustedes tengan el servicio no creo que se equivocó ahí el delegado yo ya fui pregunté por esa unidad y me dicen que Tepa no la tiene que la tiene Lagos de Moreno ah pues él nos comentó que había una aquí él nos comentó que la ambulatoria estaba sin usarse entonces yo ya me fui derechito al seguro social hablé con el director René y ya me dice que no está estaba bueno eso fue a lo que nos refirió pero nos dio la opción de poner una finca si no él nos dijo nos dijo en lo que se construye la clínica porque el terreno la clínica va a estar a un lado del subdelegación de la subdelegación dice en lo que se construye podemos habilitar una vivienda los locales yo los habilito dijo que él se comprometía a habilitarlos para que empiecen a funcionar como consultorios y de hecho tienen proyectada también una ampliación a los consultorios de la clínica de acá de de la Alameda y eso también pues va a facilitar y va a desahogar un poquito la carga de la atención en las como están ahorita en el seguro social entonces aparte algo también muy importante el seguro social es una institución en la que de repente si hay algún tema de mala praxis o mala atención hay recursos legales para poder interponer y de repente pues contra nosotros ¿qué hay? a ver le dice Buenas tardes a todos yo nomás tengo una pregunta este lógicamente se van a beneficiar los ciudadanos y del seguro social con lo del lo del Infonavit también ¿verdad? aquí no ¿no? no por eso sale más barato la modalidad esa era mi pregunta nada más explico por qué en ninguno de los dos entra el tema de vivienda porque ya lo tenemos cubierto con pensiones eso era mi pregunta porque sería bueno pero no también no se puede no se puede en el otro se te va hasta 38 millones de pesos no y no tiene la vivienda ahí pero no tiene tampoco incluye Infonavit tampoco no es que en el régimen voluntario no va el tema de la vivienda de hecho uno de los requisitos para incorporarnos es que les demostremos que está cubierto que estamos descritos a pensiones a ver si ya para poder cerrar licenciado buenas tardes este en el en el monto que da aquí del gasto del ayuntamiento se refleja las ayudas que se le dan a las personas de cirugía y cosas así cuando van de maternidad y cosas así hay lo que nos ha costado previamente mire esas cuentas las saqué de todo lo que tiene tesorería registrado como gastos de servicios médicos municipales ahí va todo lo que ellos tienen registrado ahí obviamente lo que sale por una cuenta presupuestada en asistencia social es muy probable que no esté ahí gracias adelante conchita bueno con permiso la pregunta entonces si no incrementa infonavit porque incrementa 38 mil pesos en la modalidad porque incrementa todas las prestaciones en dinero en prestaciones en dinero incrementa todo lo que es el pago de incapacidades pensiones y seguro de retiro pero nosotros ya tenemos pensiones entonces no el seguro de invalidez y vida y todo en la otra modalidad en la modalidad 42 conchis sí pero entonces las pensiones tampoco te las está tomando en cuenta no esta propuesta es solamente servicios médicos quirúrgicos farmacéuticos y hospitalarios pero cáncer todo eso sí lo toma en cuenta enfermedades y maternidad que se llama la rama del seguro todo lo que le da cualquier persona afiliada por el régimen obligatorio también nos lo van a proporcionar a nosotros ok bueno una de mis grandes dudas ahorita que estaban hablando es esta el personal del ayuntamiento estará mejor o peor atendido ¿por qué? porque sabemos todos que hacen hasta cuatro meses para poderlos atender para una cirugía ¿sí? pero también sabemos que el ayuntamiento a veces no les cubre la cirugía ¿verdad? nunca nunca les cubre ninguna cirugía un tabulador en el que te ayuda un porcentaje a mí me gustaría no sé con el doctor ver realmente doctor si usted en servicios municipales ha podido valorar el cómo estaría porque aquí hablamos nada más de cómo nos ahorramos y cómo nos ahorramos y cómo nos ahorramos el dinero pero no sé si estamos pensando en la humanidad en nuestras personas en el servicio que les vamos a ofrecer cómo estarían mejor y dónde muchas veces te estás muriendo de un dolor de muela pero si llegas al seguro no te van a atender ¿sí? entonces hay cosas tan sencillas que acá te las dan y a lo mejor en un ratito sales adelante o con tus hijos y en el seguro van a tardar por lo que estaban diciendo cuatro meses no sé en ver cómo lo resuelven ha habido gente que no se le resuelven los problemas entonces hay que pensar también en ser humanos y ver cómo nuestra gente va a estar mejor atendida no nada más cómo nos ahorraríamos el dinero el ayuntamiento con su permiso se me permite definitivamente el seguro social nos va a dar la oportunidad de darle atención a todos los empleados hay que reconocer que no vamos a dar empleados o atención diferente al resto de los demás eso ya se aclaró va a llegar el paciente le va a tocar cuando le corresponda no por ser el ayuntamiento va a tener un trato preferencial o un trato diferente va a ser el mismo trato hacia todas las personas en relación a su pregunta nosotros estamos contemplando también a futuro o sea perdón ya dijimos que no vamos a decir nombres pero tenemos pacientes una familia con una enfermedad tiene el nombre de la enfermedad insuficiencia suprarrenal donde se está gastando más de 20 mil pesos por persona por mes y son tres son tres familiares entonces son situaciones que en un momento el seguro social los va a absorber esos gastos y los va a apoyar con medicamentos que si sabemos que el seguro social si los tiene aquí básicamente la pregunta o la cuestión es el tiempo entonces a lo mejor si es una cirugía programada si vamos a tardar para que no la nos realicen la cirugía y una cirugía programada significa que no es una cirugía de urgencia lo que si es correcto que una cirugía de urgencia llámese a seguro social servicios médicos u otra parte inmediatamente se va a atender y se va a realizar la cirugía pero si es programada el paciente puede esperarse el tiempo debido para realizar su evento ¿cuánto personal tienen en servicios médicos municipales? en total en total de servicios médicos municipales personal sí yo sí lo tengo específicamente pero son cinco médicos en la red son tres médicos más en turno matutino tres en turno despertino dos en turno nocturno y uno en fin de semana no se dobla no hay un médico que dobla turnos en días festivos no es es el que está sábados y domingos y festivos es el mismo es el mismo es el mismo o sea son tres en la mañana tres en la tarde dos en la noche son nueve más los cinco de margen son catorce más dos de más dos de las de las de las móviles entonces estamos hablando que se pretenden quedar con nueve personas y tenemos catorce no es tanto ahorro en lo que es no sería en medicamentos no se quedaría en cinco personas donde pues ya por decisión de derechos humanos lo estamos en un margen la la unidad médica de detenidos y retenidos que están en seguridad pública y eso tenemos que tenerlo ahí porque todo paciente que llega perdón toda persona que llega detenida o retenida hay que hacer un examen esos mismos médicos nos ayudan a hacer alcohlenias a hacer parte de lesiones y lo que se está proponiendo que esos mismos médicos apoyen a los pacientes que de alguna manera no van a estar en el seguro social como son el tema de los pensionados y si podemos meter gente externa a esos consultorios se tendría que se tendría que hacer alguna adecuación para que no haya una que los junto con los detenidos estén los 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 pensionados se tendría que hacer una una modificación con su permiso había comentado el oficial mayor si no corríjame por favor que iban a estar los cinco que ustedes comentan que son los que se encargan del tema de seguridad pública de dar la atención a los detenidos y usted había dicho oficial que se iba a quedar una persona para que tuviera el horario de ocho a cuatro o sea en este caso un doctor una enfermera y un administrativo y después del horario de ocho a cuatro en caso de que algún pensionado lo requiriera es cuando puede apoyarse con el tema de lo de humaret es así oficial así es esa es una de las propuestas que ustedes también tendrán que votar es cuestión de que ustedes una vez que se presente se definan pero es una de las propuestas y en todo caso si no fuera por ahí el mismo médico de humaret con una persona de administración y con la adecuación que dice el doctor también pudiera aquí el tema es yo creo que si vale la pena a mi opinión personal si dejarles un horario cubierto como para ellos y sería un equipo de tres personas no más yo creo que no le vamos a ganar al seguro social en aparatos y demás de cáncer no lo van a curar en servicios municipales y en el seguro social yo ya pasé por eso con mi mamá y bendice a Dios gracias a los aparatos y a Dios la libró y ahí en servicios municipales no lo hubiéramos hecho entonces yo creo que mi opinión es la mía muy personal yo creo que si sería bueno ya con el seguro y adelante bueno entonces les pido levanten su mano si están a ver chacho buenas tardes muchas gracias yo también quiero participar en este tema simplemente los números yo no sé en qué momento servicios médicos municipales y vaya que aquí hay funcionarios que estuvieron en otras administraciones no sé en qué momento servicios médicos municipales se echó a perder por decirlo de esa forma cuando antes era hasta orgullo y lo se presumía dentro de la administración pública municipal y cuando estaba viendo los números que ustedes ya lo tienen ahí en sus manos entonces dije ah pues ya entendí los números si los analizan son muy son muy fríos en el 2013 por ejemplo que no fue hace mucho el 2013 o sea fue hace seis años fue la administración este de Jorge Eduardo González Arana se gastaban diez millones cuatrocientos diez millones cuatrocientos mil pesos según los datos el setenta y cinco por ciento de ese gasto iba a medicamentos y otras cosas supongo el lo que es medicamentos vehículos gasolina qué sé yo el funcionamiento de la oficina un millón novecientos prácticamente la nómina base de los de base y seiscientos cuarenta y cinco mil pesos para los eventuales para el dos mil quince cuando iba a salir la administración había aproximadamente mil doscientos empleados municipales y el gasto en servicios médicos municipales era de doce millones cuatrocientos sesenta y cinco o sea dos millones de pesos más para el dos mil diecisiete fíjense en el año dos mil diecisiete se gastaron once mil ochocientos once millones ochocientos mil pesos en medicamentos y otras cosas la nómina base más o menos se mantuvo subió un millón dos millones ochocientos pero los eventuales yo creo que a servicios médicos municipales les partió la madre el tema de los eventuales de que en el dos mil trece gastamos seiscientos cuarenta y cinco mil pesos y en el dos mil diecisiete gastábamos seis millones de pesos en personal eventual baja un poquito dos mil dieciocho pero en comparación del dos mil trece fíjense en el dos mil trece gastamos setenta y cinco por ciento en medicamentos tres dieciocho nómina base y seis por ciento eventuales en el dos mil dieciocho gastamos menos en medicamento cincuenta por ciento gastamos veinte por ciento en personal de base prácticamente se mantuvo pero gastamos treinta por ciento de seis a treinta en eventual cuando en lo en mi lógica me dice que si aumentamos personal de eventual es porque pues se necesitaba el servicio de atención a los empleados y por ende debió haber aumentado también el tema de los medicamentos y no fue así hay muchas cosas aquí para su análisis yo creo que aquí debería también de haber una una auditoría a estos ejercicios fiscales para nadie es un secreto porque todo el mundo lo comenta pues todo el mundo lo comenta ahorita servicios médicos municipales está muy mal se comenta que pues han hecho ahí algunos servidores públicos o funcionarios su caja chica se comenta que ahí es donde acomodaron a mucha gente de la confianza de alguien allí hay varias personas que después pusieron sus farmacias se está comprando medicamento no controlado a lo que tengo entendido con gente que no vende controlado con controlado perdón medicamento controlado con gente que no vende medicamento controlado hay muchas situaciones que que creo que debemos de tomar en cuenta y tomar decisiones para que a la par que estamos viendo lo de seguro social pues también se actúe en consecuencia como lo hemos hecho en otros temas que no quede así en el olvido ya desaparecimos servicios médicos municipales nos vamos al seguro social pero y que pasó con esas manchas porque esas manchas pegan pegan en la necesidad de los hepatitlenses por eso no podemos atender otras cosas y vaya que son muchas eso es mi comentario muchas gracias y yo estoy de acuerdo contigo chico en todo lo que estás diciendo y más me aferro al seguro social con el seguro social todas esas todo lo que estás diciendo va a desaparecer adelante doctor si bueno básicamente en congruencia con lo que he estado participando desde el inicio de esta administración en los servicios médicos municipales yo quiero dejar cuatro puntos claros y eso baso en mi razonamiento para votar votar en contra de la propuesta lo primero es porque como comenta Chacho se infló mucho los gastos en la pasada administración de los servicios médicos municipales y se amerita ese análisis que se haga de una de una auditoría sobre todo pues que en este ayuntamiento se enarbola y apoyamos la transparencia en la administración de los recursos es una pasada administración y básicamente quiero comentar que en el 2015 pues se gastaba lo que vamos a pagar ahorita prácticamente por servicios por seguro social de todos modos doctor en el 2015 no son los mismos costos actuales hay que ser realistas en cuatro años ha subido todo sí, sí de hecho lo comento porque yo estaba checando que en el 2015 se gastaron 12 mil 400 y tantos pesos pero 12 millones 400 12 millones y medio y ahorita es lo que vamos a pagar de una forma u otra por eso comento pues que se desfasó en esta pasada administración esa es la razón segundo yo siempre también desde el inicio de esta administración denunciamos en base a lo que la misma doctora nos dio de información de que había una muy mala administración y muy mal servicio en los servicios médicos municipales y yo proponía una reingeniería una readecuación hablando en términos médicos yo proponía que se curara ese problema que se quitara la pus que se quitara lo podrido no que se hiciera una amputación como es la que estamos haciendo ahorita no se trata de un cáncer se trata de un problema mal administrado un problema que no se supo analizar y no se supo ver en toda su dimensión ahorita se hace una amputación de ese problema porque se cercena que de hecho tenemos que valorar como lo quitamos del organigrama también después se tiene que analizar el asunto del organigrama en ese sentido yo siempre propuse una curación que esas células conzoñosas esas células cancerosas no cancerosas de repente que traían puso ahí el podrido pues que se analizara y que se quitara no que se amputara y me preocupa el hecho también de que ratito se reubique algunas de esas células que causan problemas en algunas otras dependencias porque van a seguir causando problemas al ayuntamiento en este sentido entonces yo digo bueno no no aprobaría yo el sentido porque no fue lo que yo nunca propuse yo siempre propuse razón entiendo y apruebo y sobre todo respeto la decisión que se tome que sé que va a ser en el sentido que se apruebe pero la respeto igual también pero con esa con esa honestidad yo también expongo mi razonamiento y también el hecho de comentar y decir que este bueno comentaba yo también que esta esta administración médica municipal y comento también el problema que ahorita perdón los servicios médicos municipales no fueron capaces de elaborar un cuadro básico de medicamentos tan sencillo de hacerlo y si fueron capaces de de quitar o desaparecer un trabajo que la comisión de salud hizo para buscar hacer una compra inmediata y urgente de medicamentos que se hizo en conjunto con gente de los servicios médicos municipales y que ratito no se compró para quitar el problema de estar pagando nosotros a sobreprecio medicamentos en la farmacia nunca se hizo nunca se valoró el trabajo de la comisión de salud esos servicios médicos municipales no han sido capaces tampoco de elaborar un dictamen tan sencillo de 30 40 minutos que se hace y ahorita están tres personas que si se acuerdan hace 4 o 5 meses más o menos 4 meses quedamos en que se iban a jubilar y el problema principal fue que el dictamen no se hizo de apto o no apto y que en ese entonces quedamos en que en la siguiente sesión de cabildo se iba a tener el dictamen de apto o no apto para que se jubilaran esas tres personas hasta ahorita no se ha presentado en cabildo y a mí me han abordado a esas personas para decirme que qué pasó con su jubilación lo único que pasa es que una persona inclusive hasta un pasante puede hacer ese tipo de dictamen médico avalado por el director los servicios mecanismales yo lo comento pues porque mi fundamento era que no no estaban funcionando de forma adecuada porque no estaban haciendo un trabajo que hasta un pasante de medicina puede realizar y yo urgí que se hiciera ese tipo de ingeniería no de hecho pues no han hecho algunas actividades que ya no comento pues pero que era vergonzoso que fuera una persona a las 11 de la noche que traía una herida de 3 centímetros y que el médico dijera no lo puedo atender porque no tengo material no tengo no tengo elementos para estructurarlo y que se vaya al hospital de alta vicentita a que el ayuntamiento pague los servicios médicos y un hospital caros y nosotros estamos pagando unos médicos que de repente no hacen un trabajo que tienen que hacer era mi propuesta en ese sentido de que se hiciera una reingeniería de los servicios médicos municipales no que desapareciera y también mi voto es en contra porque yo considero que el asunto de los servicios médicos municipales debió haber pasado también por la comisión de salud si sé que es un asunto administrativo pero también es un asunto médico que no pasó y por esa razón mi voto es en contra gracias bueno escuchando al doctor me llama la atención que habíamos dicho que las situaciones que pasaran por comisiones iban a pasar antes de de aquí por la comisión pasó por la comisión de administración en su momento nadie dijo que tenía que pasar por la comisión de salud y yo creo que esto ya lo hemos debatido suficiente solicito levanten la mano los que estén de acuerdo en la aprobar el punto expuesto perdón estaba hablando iba a proponer algo pero yo creo que ya sé ya está proponiendo algo y creo que es válido que se escuche y sobre todo no cerrarnos abrirnos a que las cosas sean y sean de la mejor manera a mí me hubiera gustado o propongo que esto antes de cerrarlo o darlo se hubiera pasado por la comisión que preside el doctor que se le da su lugar al pasar al pasar por su comisión y después ya lo socializamos todos pero entonces estamos jugando a que hay comisiones por donde tienen que pasar las cosas salud es muy importante yo no estoy en contra de que de que se hagan mejoras en salud de que lo que podamos tener mejores oportunidades lo que estoy en contra es que no se tome en cuenta a las comisiones para que en tal momento trabajan invierten tiempo investigan y después nada más pasa por una decisión de unos cuantos cuando la comisión de salud ha estado trabajando para esto gracias presidente voy a ser muy breve el tema de las comisiones este tema no es de salud para tomar decisiones para tomar decisiones no es de salud perdón este es un tema de administración y gobernación este no es un tema de salud porque salud no va a decidir si nos vamos o no esto se decide por el tema de oficialidad mayor administrativo junto con administración que le compete al pleno no es un tema de salud y el punto número dos ustedes desde el día miércoles yo no pude asistir a la comisión ustedes tienen toda esta información desde el miércoles perdón compañeros los estimo pero por qué esperarse al día de hoy a venir a preguntar infinidad de cosas si tuvieron más días para preguntar dudas con el doctor demetrio con nuestra presidente con oficialidad mayor con quien quieran yo sé que todos buscamos las cámaras pero por qué en un tema tan importante esperarnos tantos días y venir aquí a plantar preguntas que podemos hacer antes vámonos dejando de cualquier cosa y pensemos en lo que realmente necesita el municipio y necesitan los trabajadores del ayuntamiento gracias presidente gracias si me lo permite abonando algo al seguro social en México se manejan tres niveles de atención el primer nivel que es en el seguro social viene en una unidad de medicina familiar el segundo nivel es un hospital como agente patital general de zona 21 y el tercer nivel sería un centro médico en servicios médicos municipales manejan lo más lo que es un primer nivel y a un segundo nivel se envían al hospital regional y un tercer nivel se envían al hospital civil en este caso nosotros como ayuntamiento afiliándolos a los trabajadores y a sus familiares al seguro social tendríamos la prestación a los tres niveles de atención no más como comentario gracias doctor gracias por su respuesta y su atención y Miriam de una vez te contesto no busco cámaras busco respuestas de todos y que aquí todos socializamos a eso venimos aquí a platicarlos si tienen prisa por irse a otro lugar pues no es culpa de nosotros aquí venimos a trabajar perdóname perdón lo que comenté no fue así usted bueno usted lo quiso contestar adelante dije a nombre a todos no tenemos prisa de ir a ningún lado este es nuestro trabajo y por eso estamos aquí a lo que yo me refiero es que si tenemos tantas dudas y tantas preguntas vámoslas arreglando antes o sea ahorita es para venir a decidir tienen 15 días con este tema a ver es real 8 8 8 8 días ayer hace 8 días o sea porque está bien no quiero continuar no fue personal discúlpeme si se lo toma personal no es así las cámaras no la nombré regidora usted sabe mi respeto y mi cariño que le tengo y mi punto de vista es vámonos realmente a lo que importa pues si es un sí si es un no digamos el por qué sí o el por qué no pero a lo que venimos a trabajar como lo hizo ya el doctor Demetrio no pues perdón básicamente nomás para comentar pues que si respeto la opinión de la regidora Miriam más no lo comparto absolutamente en ningún sentido porque la ley estatal comenta que las reuniones de cabildo son precisamente para analizar para discutir y para preguntar todas las dudas que se tengan entonces si se tiene que analizar y preguntar y discutir en este foro para que lo conozca el pueblo para que lo conozca la población y que conozca la postura de cada una de las fracciones como usted lo comentó que opina Movimiento Ciudadano que opina los regidores de PRI que opina el regidor del Verde y que opina también Acción Nacional para esto son estas sesiones el tiempo que dura no importa si tardan hemos estado en sesiones que tardan hasta 12 horas y no importa aquí no hay prisa la urgencia es resolver la problemática de la población y ser efectivos con ellos el tiempo no cuenta para nosotros no hay prisa por dar un sí o por un no se necesita analizar y discutir de hecho si algún asunto no está bien presentado se tiene que llamar a la persona al directivo al jefe para que venga y lo presente aquí también importante eso también entonces si quiero puntualizar eso y si quiero comentarle que en la salud hay dos puntos de vista lo administrativo y lo médico en cualquier lugar donde usted vaya en cualquier hospital siempre tiene un director administrativo y tiene un director médico el doctor no me deja este mentir por lo tanto si compete a la en este caso a la comisión de salud de edilicia de tomar dictámenes médicos en este asunto si compete ella también se tomó una parte administrativa que es bien importante y que bueno que lo hicieron pero si compete la comisión de salud tomarlo pero respecto a la decisión del pleno yo sé que lo van a aprobar y por mi no hay ningún problema yo sé que va a ser algo bueno para la población y vamos a abonar para que así sea gracias entonces ahora nuevamente les pido levanten su mano si están a favor en aprobar el punto expuesto tal como se ha hecho la plática no había otra propuesta la propuesta de la regidora no la tomó ah ¿cuál es la de que se vaya o a ver colegiada administración con salud ok el que estén de acuerdo los que vayan por la la propuesta como se dijo los que levanten la mano los que están como se expuso la propuesta la propuesta ¿toño? ah bueno levanten la mano levanten la mano no le tiemble ok de acuerdo ok yo sí quiero el seguro pero yo estoy de acuerdo con el regidor Rigoberto que lo de atrás no podemos ignorarlo no lo podemos se tiene que tomar medidas y se tiene que ahorita Carmelita nomás es el sí o no y ahorita el otro punto lo tomamos en cuenta muy bien el que esté de acuerdo a favor de que se registre el personal del ayuntamiento al seguro social a favor de levantar su mano el personal de base y el personal supernumerario la propuesta que se les hizo el dictamen ok 14 12 abstenciones yo es que no me abstenco ahorita no por eso pero ahorita vamos de este punto en contra a favor de la propuesta que hizo la regidora Conchita de que pase por la comisión de salud que sea colegiada con Hacienda para que vean los que quedan es administración los que estén a favor de la propuesta que está haciendo la regidora Conchita yo Carmelita usted ya votó no pero no puedes votar no puedes votar a favor de dos propuestas es una u otra no se podrían no se podrían ya está probada no entiendo porque yo también estaría la razón de ella en su forma no se podrían 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 el que esté a favor de la propuesta que hizo la regidora Conchita levante la mano para que nada más sea colegiada yo espero para que sea colegiada para que sea colegiada en contra abstenciones en contra nada no ya se aprueba por mayoría la primer propuesta no ya se aprobó como quedamos el acuerdo queda de la siguiente manera se aprueba la propuesta de incorporación al Instituto Mexicano del Seguro Social con la modalidad sí en contra con la modalidad número 38 a los servidores públicos de este gobierno municipal de Tepatitlán de Morelos Jalisco exceptuando a los pensionados y a los demás puntos de y los demás puntos de conformidad con el dictamen respectivo le solicito a la Secretaría General de lectura al punto siguiente que corresponde al inciso K si con su permiso este es un dictamen de la Comisión de Administración y Gobernación para que se autorice modificar el acuerdo de Ayuntamiento número 78 guión 2018 diagonal 2021 aprobado en sesión ordinaria de Ayuntamiento de fecha 15 de noviembre de 2018 de acuerdo a lo siguiente eliminación de la coordinación de archivo histórico perteneciente a la Dirección de Arte y Cultura aprobado mediante acuerdo de Ayuntamiento número 252 guión 2018 diagonal 2021 eliminación de la Dirección de Comunicación Social e Informática creación de la Jefatura de Comunicación Social creación de la Jefatura de Informática cambio a personal de confianza del responsable de procesos y mejora continua en el área de Oficialía Mayor Administrativa creación de la Dirección de Turismo Jefatura de Festividades dependerá de la Dirección de Turismo creación de Auditor de Responsabilidades y Conflictos en el área de Órgano Interno de Control cambio de nombre de puesto de topógrafo a soporte jurídico en la Dirección de Desarrollo Urbano y Obras Públicas cambio de coordinación a Jefatura de Actividad Física y Rehabilitación creación de la Dirección de Movilidad y Tránsito cambio de coordinación a Dirección del Instituto de Patitencia de la Mujer cambio de órgano interno de Control a Titular de Órgano Interno de Control cambio de Jefe a Director del Instituto Municipal de Planeación es cuanto adelante Regidor Gustavo tiene el uso de la voz Muchas gracias Presidente con su permiso bien pues este punto que viene a modificarse el acuerdo de Ayuntamiento número 78 2018 2021 donde proponemos estos cambios que ya vimos en comisión y que se discutieron en ese momento nada más comentarles a mis compañeros regidores que cuentan con un expediente donde tienen una copia del organigrama anterior con una copia del organigrama que se está proponiendo en este momento y ahí especificamos pues como la Jefatura de Comunicación a partir del momento en el que autoricemos esta petición pertenecerán a la Presidencia Municipal y la Jefatura de Informática dependerá de Oficialía Mayor en el caso de la Jefatura de Festividades pertenecerá a la Dirección de Turismo que como ustedes lo ven este turismo en realidad ha estado funcionando como dirección y lo nombramos de tal manera que con esa categoría puede jalar más recursos y hacer muchas más cosas y obtener mayores beneficios para el área que está representando tanto del Estado como de la Federación y mencionarles que el soporte jurídico dependerá ay caramba no ese no perdón ese no tenía que mencionarlo quiero decirles que otra de las cosas que estamos solicitando en este momento es la creación de la Dirección de Movilidad y Tránsito esta creación sería la separación de la Comisaría de Seguridad y Tránsito Municipal como está actualmente entonces a partir del momento en el que autoricemos sería la Comisaría de Seguridad Pública y aparte sería la creación de esta dirección que sería Movilidad y Tránsito si ya serían de manera funcionarían de manera separada y en el dictamen que ustedes tienen en esta petición dice al final que bueno no es al final es el tercer de abajo hacia arriba dice cambio de coordinación de Jefatura de Actividad Física y Rehabilitación entonces la hoja que nos presentaron ahorita en este momento es para corregir que no es Jefatura de Actividad Física y Rehabilitación sería Jefatura de Actividad Física Deportiva y Recreación ese sería el nombre apropiado o el nombre correcto para esta Jefatura todas estas determinaciones por ejemplo en el caso también del cambio de coordinación de dirección del Instituto Tepatitlánse de la Mujer como lo mencionaba lo discutimos en la comisión cómo se pueden obtener mayores beneficios siendo una dirección ya que hay muchos recursos que van destinados específicamente a estas áreas y sin embargo si no son direcciones como en el caso de turismo o en el caso del Instituto Tepatitlánse de la Mujer no se pueden obtener esos recursos ni del Estado ni de la Federación son oportunidades que se nos van de obtener mayores beneficios y crear más proyectos y hacer más cosas en favor de nuestro municipio este bueno no sé si hay algún comentario extra por mi parte es todo adelante Chacho si muchas gracias y bueno pues también va a haber una buena debate y discusión en este punto hay que entender que pues no todos somos iguales que todos tenemos diferentes puntos de vista ya les había dicho que todos tenemos una visión diferente de ver la política de ver el gobierno y estamos aquí porque en esa diversidad de ideas es para llegar a puntos de acuerdo si es por unanimidad mejor y si no pues en mayoría yo ya lo había externado aquí hablo a nombre de la fracción ya había externado aquí en la sesión del 15 de noviembre y en la de diciembre donde vimos el tema de los presupuestos el tema de la plantilla personal de que deberíamos de trabajar en poner más delgada más bonita y más operante la burocracia y no hacerla más fea gorda inoperante como como un buen amigo lo dice y acuérdense que en aquella ocasión acordamos que si va a ser un trabajo que le pedimos al oficial mayor administrativo aquí presente que hiciera un trabajo de ver la forma de cómo adelgazar la burocracia de ver la forma de de reducir las brechas que existen entre los sueldos de los directores de los jefes de los coordinadores yo soy de la idea sé que a algunos no les gusta eso pero yo soy de la idea de que para que existan direcciones es porque hay jefaturas al cargo de la dirección para que existan coordinaciones es jefaturas es porque tienen coordinaciones a su cargo si ustedes ven los organigramas de empresas privadas y ven organigramas de gobierno a nivel federal estatal en los municipios existen figuras como coordinaciones generales secretarías direcciones generales direcciones de área jefaturas coordinaciones porque eso le da orden en este caso a la administración pública municipal y también la descentraliza que no esté todo centralizado que no todo dependa porque incluso es hasta más complicado para el presidente o la presidenta municipal en turno que no todas las direcciones dependan de una sola persona en este sentido la fracción está a favor de algunos de las propuestas que se dan que de entrada no sé por qué las ponen en bloque lo ideal sería una por una por ejemplo nosotros estamos a favor de la eliminación de la coordinación del archivo histórico porque ya en acuerdo de ayuntamiento ya lo acordamos estamos de acuerdo en la eliminación de la dirección de comunicación social e informática porque pues por los cambios que ya hay por lo tanto que se cree la jefatura de comunicación social que se cree la jefatura de informática siempre y cuando los sueldos sean los mismos que en 2018 más un 5% de aumento de acuerdo a la inflación estamos no estamos de acuerdo porque no tenemos los elementos también para la creación por ejemplo de cambio a personal de confianza de responsable de proceso y mejora continua en el área oficial mayor administrativa yo no tengo los elementos suficientes como para tomar una decisión de este tipo nosotros no lo tenemos porque cambiar a personal de confianza cuál es el objetivo de esto la creación de la dirección de turismo nosotros no estamos de acuerdo con que la jefatura de turismo pase a ser dirección en base a qué podemos bajar recursos decía Gustavo que siendo dirección podemos bajar recursos en base a qué o sea con qué argumento jurídico en qué ley viene quién se los dijo dónde está aquí tomamos decisiones en base a cuestiones técnicas y jurídicas en base a qué he analizado organigramas de otros municipios sobre todo Tonalá Lagos de Moreno y la dirección de turismo depende del área de promoción económica promoción económica excelente que a través de la inversión privada a través del desarrollo rural y a través del turismo pues generas esa esa promoción económica a todos los tepatitenses o sea por qué hacer la dirección si está bien en el área donde está promoción económica en el tema de la jefatura de festividades bueno nosotros nunca estuvimos a favor de la creación de esa jefatura creemos que dentro de las tareas que realiza la dirección de arte y cultura o la jefatura de arte y cultura se pueden desarrollar las festividades su trabajo fuerte es en la feria Tepabril yo soy la idea de un comité de feria como antaño se hacía sin pagar sueldos extras a personal porque es dinero que necesitamos para muchas necesidades el tema de la creación del auditor de responsabilidades y conflictos en el área de órgano interno de control estamos de acuerdo ya no es sabemos que ya no la figura de contraloría municipal sino el órgano interno de control y por lo tanto hay que darle más facultades en el cambio del nombre del puesto de topógrafo por soporte jurídico en obra pública ah caray aquí también yo no tengo los elementos suficientes claro que se necesita un topógrafo en obras públicas y no lo mismo topógrafo que soporte jurídico que anteriormente había estaba Juan José Casillas apoyando el área jurídica de obra pública pero viendo las necesidades que tenemos porque no a través de sindicatura apoyar al área de desarrollo urbano y obra pública y no la creación de un puesto de tema jurídico o sea cómo ver la forma de reducir la burocracia el cambio de coordinación a jefatura de actividad física y rehabilitación por qué o sea por qué de coordinación a jefatura cuáles son los argumentos los objetivos que se plantean en esta coordinación o jefatura no nomás que se haga el cambio sino tener los elementos suficientes para tomar la decisión la creación de la dirección de movilidad y tránsito lo hemos estado trabajando en la comisión estamos a favor de que se separe vialidad y tránsito municipal de ciudad pública porque son dos diferentes acciones una es la policía de proximidad social la preventiva y otra cosa es el tema vial pero el tema de movilidad y lo platicaba con el síndico en días pasados el tema de movilidad va más allá no es confundimos pues la movilidad con tránsito municipal o vialidad la movilidad es como en términos generales y muy una forma de entender muy fácil es como trasladar como nos trasladamos de un punto a otro punto de forma eficiente y eficaz y puede ser ya sea caminando en bicicleta en motocicleta en transporte público en nuestro vehículo en tren eléctrico en lo que sea y la movilidad en otros municipios sobre todo lo que he estado consultando en la zona metropolitana fíjense depende más de las direcciones o coordinaciones generales de servicios públicos municipales y las de planeación y obra pública es una dependencia que igual se trabajará que trabaja en conjunto con muchas direcciones del gobierno municipal pero estamos a favor de esa separación porque se necesita en el cambio de coordinación a dirección de instituto de patitlense la mujer es lo mismo que el tema de turismo porque hace de coordinación y brinca hasta dirección o sea no no haje factura si es para el tema de bajar recursos igual necesitamos el argumento técnico jurídico que nos diga que a través de ser una dirección podemos bajar recursos sé que el gobierno estatal eliminó el instituto jalisciense de la mujer y la hizo una subsecretaría en otros municipios el instituto de patitlense de la mujer el instituto de patitlense de la juventud depende más de las áreas de desarrollo humano y social en el tema del órgano cambio de órgano interno de control titulado órgano interno de control bueno sin duda no es ningún problema y el cambio de jefe a director del implan tampoco es problema porque ya está en el reglamento estipulado pero la posición de nosotros es primero pues que no fuera todo un bloque que fuera uno por uno de lo contrario pues nosotros vamos a votar en contra de todo esto segundo y no es la intención segundo cuidar el tema porque también lo pregunté a ver a los que van a ser directores como turismo instituto la mujer el tema de los sueldos lo han comentado se les va a pagar igual vamos a suponer que se les va a pagar igual este año y el siguiente año que ya va a haber otro ejercicio fiscal y ya son direcciones vamos a suponer que acordamos que se les va a pagar igual que ahorita y las próximas administraciones que han pensado en ese tema porque yo sí ya llevamos ocho meses de esta administración ya nos queda poco y van a venir otras administraciones a tomar las decisiones que en este momento estamos tomando nosotros y bien sabemos y en todas partes y en todos los colores hay gente sin escrúpulos que primeramente ve por su partido político o sus grupos al interior del partido político o sus grupos grupos en sus familias amigos que se yo y al final ven el bien común nosotros vemos por el bien común y a mí me preocupa dejar la puerta media abierta para que cuando llegue digan ah fíjate que ya en el Instituto de la Mujer dejó de hacer coordinación y ya es dirección entonces te subo el sueldo como director y también vamos viendo si creamos algunas jefaturas ahí y en esas jefaturas algunas coordinaciones igual en la dirección de turismo ya es dirección entonces vamos viendo la creación de jefaturas tenemos años en esto y sabemos que puede pasar este tipo de situaciones yo francamente si tuviéramos los elementos jurídicos y técnicos en estos casos que les di no habría ningún problema ahora por último en mi participación en este tema es porque a los ocho meses porque no ya nos faltan cinco meses ya vamos a trabajar el presupuesto de los dos mil veinte porque no a partir del ejercicio fiscal que inicia el primero de enero dos mil veinte hacer los cambios que que usted que creamos sean lo mejor para para Tepatitlán porque de ya yo entiendo que hay algunas cosas que por reglamento pues pues ya hay que darle pero otras yo digo que pueden esperar y que nos den los argumentos y a todos no nomás a nosotros a todos y cuando hablo de todos somos los dieciséis que nos den los argumentos técnicos y jurídicos para decir va cambiamos la dirección a dirección porque nos van a dar tanta lana para hacer esto va cambiamos de coordinación a jefatura va le damos el puesto de confianza porque es un puesto muy necesario para la administración pública municipal va va entonces la propuesta es o que se haga en lo particular individual cada uno de las propuestas que traen o nos esperamos pues nos esperamos para el próximo ejercicio fiscal a trabajar para el próximo ejercicio fiscal pero piensen en eso piensen en que le estamos abriendo un poco la puerta a gente sin estúpulos que probablemente nos pueda gobernar no muchas gracias muchas gracias presidente bien nada más quiero decir que es que cuando mencionamos que se puede dejar el recurso es una de las ventajas si no es la única es una de las ventajas y la otra es que en la comisión se ve todo eso que tú estás preguntando aquí ahí se ve en la comisión y ustedes tienen una representación entonces ahí es donde pueden hacer el diálogo y pueden retroalimentar lo que vimos en la comisión y quienes no se presentaron a la comisión pues me imagino que van a tener mil dudas ahorita no entonces pero si sería positivo que este tipo de temas que si se nos está proponiendo discutirlo dentro de una comisión pues participemos en ella de manera representativa muchas gracias es correcto mi gusto y que bueno que comentas eso y bueno voy a tener que comentarlo lo que siempre he dicho si en las comisiones debatimos discutimos temas nos dan elementos en muchas ocasiones no son los suficientes elementos pero en las comisiones dictaminamos o aprobamos que se suban las sesiones de ayuntamiento los temas y aquí es como aquí los pulimos de hecho y siempre se acompañan con elementos y yo no veo aquí los elementos técnicos o jurídicos que pudieron haberse mostrado en la comisión por supuesto que hay comunicación y entre todos tenemos comunicación pero no no están los elementos técnicos y jurídicos que nos hagan tomar una buena decisión para eso bien con su permiso presidente comero regidores digo obviamente respetable todas las versiones políticas de parte bueno de los bueno soy el coordinador pero mi posición es muy básica es comparto la inquietud del regidor Rigoberto en qué sentido en cuidar el tema de los organigramas y el que no se preste a situaciones que crezca aquello que es un presupuesto que de repente pues nos puede servir para otras cosas lo que yo sí creo es que en el tema de las de los cambios en algunas cosas temas de separaciones y nos podemos ir uno por uno igualmente eliminación el punto número uno estamos de acuerdo en el tema de la creación de la comunicación social bueno la separación totalmente de acuerdo el asunto de la creación del cambio del personal de confianza del responsable de proceso y mejora es una petición que nos ha hecho o que hizo y que hace el oficial mayor administrativo en qué sentido efectivamente hay una figura que es de base en esa persona y sabemos que esos procesos y cambios van van impulsándose y van mejorando conforme va la actualidad también entonces la propuesta es que hace bueno que sea de confianza para que el gobierno que llegue a tomar las decisiones el gobierno de entrante pues que no sea una persona que tenga de base y que no coincida o no comparta o que se quedó atrasado a los procesos a los cambios que quieren los gobiernos municipales es como una justificación de las que de las que presenta que no se está desapareciendo absolutamente nada nada más se cambia de base a confianza y luego en cuanto a dirección de turismo y las elevaciones de instituto de la mujer de coordinación de dirección lo que creemos es que bueno mientras que una institución lo elevas a dirección pues bueno le estás fortaleciendo estás fortaleciendo ese instituto que en este caso elevas de una jefatura de dirección a dirección y de la coordinación de la mujer a una dirección que al final también aleva o releva pues perdón el tema de el de la mujer porque tiene que ver por los cambios que ya había comentado de la secretaría nueva sustantiva y donde ya nos solicita o donde ya está ven el tema de los reglamentos la elevación pues o que las institutos ya van a hacer o elevarlos a direcciones ¿no? y también mientras mientras más este mientras más insisto más fortalezcas a una dependencia que no tenga que ver con dineros pues ¿no? porque al final de cuentas a nadie se le está aumentando ni a nadie se le va a hacer y nosotros como regidores en diciembre vamos a ser los responsables de que siga esta continuidad de no subir los salarios aquí estamos soportando y estamos dándole forma a aquellas instituciones que necesitan más más fortaleza en cuanto a direcciones jefaturas el tema de rehabilitación bueno fue un cambio coordinación de jefatura actividad física y rehabilitación es reactivación siempre cuando se originó esa jefatura esa coordinación siempre la manejaron como coordinación el de cambio de coordinación a jefatura de activación física y rehabilitación es recreativa es por ahí le anexaron un documento a ustedes el cambio siempre cuando se originó digo porque me tocó a su servidor lo elevamos y nació como jefatura pero por algo un tema administrativo por ahí le pusieron coordinación pero el jefe de activación física y recreativa y el jefe de unidades deportivas ganan lo mismo aquí nada más estamos a un sentido de homologar ¿no? el asunto de conflictos bueno ya es el es una explicación jurídica técnicamente porque actualmente los procedimientos administrativos pues los termina firmando uno cuando tiene que ser órgano interno de control y bueno en fin son situaciones que no ponen en riesgo el tema de presupuesto y quien quiera en futuro de eso de dejar la puerta abierta pues bueno al final de cuentas el ayuntamiento los gobiernos que lleguen pues pueden desaparecer o pueden crear figuras y les pueden subir el presupuesto ¿no? al final de cuentas eso no bueno al menos de mi particular punto de vista no creo que afecte lo que si creo que fortalecemos pues la la actualmente el organigrama no estamos creando absolutamente nada y le fortalecemos aquellas áreas que necesitan ese empujoncito ¿no? si bien es cierto para la siguiente ación de Cabildo podemos presentar más propuestas para la siguiente también digo siempre es un momento importante siempre y cuando pongamos en mejora pues el organigrama y la administración pública bueno entonces les pido levanten sus manos si están a favor de aprobar nada más quiero preguntar algo presidente esto se votaría todo en grupo o sea no hay manera ni se escuchó a los regidores la conversación de cuál sería el pro y el contra no hay no hay manera de que cuando ya no suben algo ya no hay manera de que se escuche en pleno las propuestas de los demás regidores sí sí lo estamos escuchando con chiste sí pero o sea estábamos estaba Chacho diciendo y por eso leyó de una por una que si lo podríamos votar de manera individual hay muchas que estamos no hay problema votamos de 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 uno en uno ya ustedes ya sabrán este no lo veo de manera individual porque hay algunas que sí nos gustaría saber cuál es el sustento para subirlos y no lo tenemos aquí entonces si tuviéramos el sustento pues sería diferente ya sabemos que este si realmente con este documento sustentan que si es que si es este si cambia de dirección de coordinación a dirección pues entonces van a bajar recursos ahí ellos sí pueden y de otra forma no a mí sí me gustaría ver en qué documento viene esto que nos decía el regidor Gustavo si hay un documento oficial donde lo vieron y se manejó porque la verdad yo sí desconozco si hay un documento oficial que si es de una forma sí puede bajar recursos y si de la otra no puede bajar recursos entonces nada más quisiera saber Gus regidor ah perdón si hay algún documento oficial que diga que de algunos sí y de otros no 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 hay un documento oficial pero si hubieras estado en la comisión ahí te hubieran explicado directamente como no pregunto de la comisión Gus no pregunto de la comisión estoy preguntando si existe un documento oficial ahí hubo una explicación ah si hay un documento oficial no estoy diciendo que hay un documento oficial hay una explicación no pero yo pregunto un documento yo no lo tengo sí por lo menos yo no lo tengo ¿quién lo tendrá? pues Isabel si hay un documento bueno entonces vamos a votar de punto por punto levanten su mano los que estén a favor de cambiar el organigrama en la eliminación de la coordinación de archivo histórico ok en la eliminación de la dirección de comunicación social e informática ok en la creación de la jefatura de comunicación social en la creación de la jefatura de informática cambio del personal de confianza responsable de procesos y mejoras continuas en el área de oficialidad mayor administrativa ahí es donde yo también tengo una duda se le preguntó a la persona si está de acuerdo en cambiarse a personal de confianza yo creo que no tiene por qué preguntarle sí porque ya tiene base ¿no? no ¿cómo sigue teniendo base? ¿no tiene base? no digo sigue teniendo base sigue pagándolo igual a ver actualmente es de base o sea actualmente tiene base al pasar una persona de base deja su base para pasar a personal de confianza al dejar su base está perdiendo su antigüedad y está perdiendo los derechos de base pasa a personal de confianza al pasar a personal de confianza ¿no tiene horarios? el horario es todo el día no hay problema con su horario pero él puede entrar y salir a la hora que pueda o guste siempre y cuando no tenga algo que firmar existe más personal que puede sustituir a esa persona en ese puesto y entonces no lo necesitamos no es no es la única persona que está para ese puesto por eso no necesitamos a esa persona a lo mejor en ese puesto y por qué no la cambiamos de lugar en vez de cambiar esto yo te estoy preguntando el que esté de acuerdo a ver si le dan el uso de la voz ¿quieres hablar Salvador? si lo permiten aquí está se aprueba con relación a este puesto en particular les comento es una petición que bien no pudo haber pasado por esta mesa pero quisimos ser transparentes en el movimiento que vamos a hacer es una petición que basta con que la presidenta lo nombre como de confianza una vez que está autorizada la base ¿qué sucede? la persona que originalmente tenía esta base fue promovida fue promovida a Sipina es quien actualmente coordina el tema de Sipina y quien me está ayudando ahorita es otra persona que realmente no pretendo como oficial mayor y no quisiera que como ayuntamiento le demos una base para que trascienda la administración en virtud de que las funciones que ejecutan normalmente van ligadas a los proyectos específicos de cada administración en particular es por eso que estoy haciendo la petición para darle nombramiento de confianza y cuando terminemos ya vendrá otro gobierno que adaptará a la persona y a sus proyectos a la persona indicada y que no trascienda a la administración va a pedir licencia en su en su en su o sea en su no sé cómo le llaman aquí en su código en su ahorita ese puesto realmente podríamos decir que está vacío es vacante no queremos nombrarlo como una persona que vaya a trascender la administración queremos nombrarlo como una persona que cuando termine nuestra gestión pues tenga que también agarrar sus maletas e irse ¿verdad? cuando a una persona se le da base se le nombra a qué qué es lo que tendrá que hacer o en qué dependencia tendrá que estar o por ejemplo un cualquier persona puede cambiar su trabajo a otro no entiendo su pregunta regidora si yo tengo una base de barredor o de intendente ¿puedo ocupar un espacio de secretaria? no bueno si se comisiona sí se comisiona sí y esto podría pasar con él él deja su base por un tiempo ¿quién? es que dicen que si tiene base la persona el que dejó el puesto no queremos nombrar el base o sea al que está ahorita no queremos nombrar el espacio ya está creado no hay nadie allí lo que no quiere es poner a alguien publicar a alguien y ponerlo ahí de base y que ya se quede ese espacio sea de confianza porque tú dices que son proyectos de organización exacto no hay nadie no necesito saber si es de base o es de confianza entonces sí toman adicional exacto ahorita tengo una persona que se recién incluyó que me está apoyando en esas funciones en esta gestión para el tema del análisis de las plantillas y de la revisión de las cargas administrativas y es a quien yo quiero darle el nombramiento de confianza para que pueda estar ahí ocupando y se retire cuando terminemos nuestras labores es todo sí porque ya está creada el puesto desde presupuestos anteriores como una persona de base normal entonces simplemente cambiar la categoría del empleado que sea de confianza y no puede ser interino por ejemplo porque tiene necesidad de estar saliendo no sale pregunto no es que también ahorita en la observación que hizo el que sea una persona de confianza no significa que que salga no significa que salga pero un personal de confianza puede tener la facultad de salir y entrar sin necesidad de estar en horarios determinados pues si sus ocupaciones le demandan que lo haga sí si no no entonces es una coordinación no no es un puesto nada más tipo tipo analista tipo técnico como le quieran llamar de hecho así viene de largo yo le pondría este auxiliar de mejora continua o coordinador de mejora continua porque es que esa es mi duda para crear un puesto de confianza o sea los puestos de confianza son los directores jefes coordinadores no los técnicos especialistas o los analistas especializados perdón las cajeras también son de confianza y no son coordinadores digo es bueno conocer eso digo es bueno conocer eso es que es la función la lo delicado de la información que manejan los inspectores también son de confianza aunque no sean coordinadores la responsabilidad todo el personal de la policía es de confianza aunque sean elementos este es que aquí dice sí entonces este es la función en sí la que determina la responsabilidad para considerarse si es de confianza o no gracias gracias quienes estén a favor de la creación de la dirección de turismo a favor de levantar la mano a ver pero en el anterior en el anterior ok en el anterior los que estén a favor del cambio a personal de confianza del responsable de procesos y mejoras continuas en el área de oficialidad mayor administrativa a favor de levantar su mano ok los que estén a favor de la creación de la dirección de turismo a favor de levantar su mano en contra abstención los que estén a favor de jefatura de festividades que dependa de la dirección de turismo a favor de levantar su mano en contra la creación del auditor de responsabilidades y conflictos en el área del órgano interno de control a favor de levantar su mano los que estén a favor del cambio de nombre de puesto de topógrafo de soporte jurídico en la dirección de desarrollo urbano y obras públicas a favor de levantar la mano es cambio de nombre en contra en contra los que estén a favor del cambio de coordinación a jefatura de actividad física y rehabilitación a favor de levantar la mano recreativa la coordinación de actividad física deportiva y recreación a jefatura de actividad física deportiva y de recreación a favor de levantar su mano en contra los que estén a cambio de la coordinación de la dirección de movilidad y tránsito a favor de levantar la mano a cambio de la coordinación de dirección de instituto tepatitlense de la mujer a favor de levantar la mano en contra a cambio del órgano interno de control titular del órgano interno de control cambio del órgano interno de control a titular del órgano interno de control a favor a cambio de jefe de director del instituto municipal de planeación favor de levantar su mano este ya lo habíamos autorizado no es el último le informó presidente que se aprueba en su totalidad el acuerdo por mayoría en virtud de que para este tipo de acuerdos se necesita mayoría absoluta y se cumplen con 10 votos es cuando el acuerdo queda de la siguiente manera se autoriza modificar el acuerdo de ayuntamiento número 078 guión 2018 diagonal 2021 aprobado en sesión ordinaria de ayuntamiento de fecha 15 de noviembre del 2018 de acuerdo con el dictamen respectivo haciendo aclaraciones anteriores le solicito a la secretaria general de lectura el punto siguiente que corresponde al inciso L si con su permiso este es un dictamen de la comisión de administración y gobernación donde solicita se autoriza la modificación al acuerdo de ayuntamiento número 119 guión 2018 diagonal 2021 aprobado en sesión ordinaria de ayuntamiento de fecha 20 de diciembre de 2018 conforme a lo siguiente número 1 en lo que respecta a la descripción del nombre de la plaza en la plantilla de personal con carácter permanente 2019 debiendo decir dirección de proveeduría y 2 creación de una base con el puesto de técnico especializado en psicología asignada a la comisaría de seguridad pública hasta por la cantidad de 15 mil pesos mensuales cabe señalar que los demás términos del acuerdo quedan sin modificación alguna el acuerdo al que se refiere este punto es el presupuesto de ingresos y egresos es cuanto adelante regidor gustavo tiene el uso de la voz muchas gracias presidente con su permiso bien pues informarles de esta solicitud pues el en sí es la modificación del acuerdo que ya mencionaba nuestra secretario general el punto número uno es el que que diga dirección de proveeduría tal como lo menciona el punto pero yo me voy a ir al punto número dos que como es un un puesto nuevo quiero dar la justificación de por qué se está creando este puesto que sería el de técnico especializado en psicología asignado a la comisaría de seguridad pública y tránsito municipal este puesto como todos conocemos siempre tiene que haber un análisis al inicio o sea cuando va a entrar alguien a laborar en seguridad pública debe de haber una evaluación pero no solamente nos quedamos con esa evaluación se requieren evaluaciones constantes psicométricas para su formación y para su trabajo que realmente debe de ser un trabajo profesional esto es porque la misma naturaleza de las funciones de este servicio lo requiere con este tipo de trabajo se genera mucho estrés se genera mucha tensión muy elevada y eso puede ocasionar que haya problemas de salud de salud y problemas mentales en quienes laboran en esta área entonces pues estamos solicitando la creación de este puesto para que haya esa evaluación y ese servicio constante en quienes trabajan en esta en esta área de seguridad pública bien de mi parte es todo aunque perdón nada más agregar que mencionábamos que incluso este o sea que fuera realmente una persona que quien haga este trabajo debe de ser una persona con un amplio conocimiento del tema y que de veras sepa manejar esto ¿no? y obviamente pues quien quien elija esta persona creemos que lo va a hacer bien ¿no? llegábamos a decir que aquí no se debería descatimar tampoco pero sin embargo bueno tiene que haber un presupuesto destinado a esto y es lo que estamos tratando de hacer por eso lo presentamos con esta cantidad muchas gracias adelante Carmenita muchas gracias bueno pues en relación a lo que está diciendo el regidor Gustavo efectivamente lo comentamos en la comisión que es necesario crear esta base es súper necesaria pero a mí sí me gustaría saber qué perfiles son los que se van a analizar quién los va a analizar y quién es quién va a tomar la decisión para elegir a esta persona porque como ya lo acaba de mencionar el regidor no puede ser cualquier psicólogo no puede ser un pasante no puede ser una persona que no tenga que no no cubre el perfil que necesitamos entonces si yo quisiera saber quién se va a encargar de hacer las entrevistas o de tomar esta decisión creo que quieren la regidora Betty el uso de la voz en la comisión comentamos que el oficial mayor se iba a encargar de presentarnos tres perfiles si no mal recuerdo y que ahí en su momento nosotros bueno así yo lo entendí vamos a determinar pero ya con los tres perfiles que eran van a ser como las propuestas y nosotros yo creo que tendremos que tener conocimiento de qué es lo que queremos primero qué es lo que necesitamos y qué es lo que queremos para en base de qué vamos a hacer las preguntas entonces las que nos debemos de preparar para hacer las preguntas e ir para saber escoger somos nosotros entonces ese es un compromiso que los de la comisión tenemos que tener si ese día nos gustan acompañar los 16 estamos invitados para entre todos poder escoger bien el el psicólogo adelante Camilita pues en ese caso yo sugiero que invitemos al al jefe de seguridad pública claro porque él mejor que nadie conoce qué cualidades qué características debe de tener este profesional no si quiero al respecto bueno lo que entendí es un técnico especializado en psicología para evaluar el ambiente laboral que se tienen los en este caso los empleados o trabajadores o colaboradores pues como se menciona del ayuntamiento verdad quiero comentar que desde el año pasado en agosto si mal no recuerdo 2018 no hay que preocuparnos porque vamos a preguntar hay una norma oficial de reciente publicación 2018 y sobre esa norma oficial obliga a todas las instituciones a que elaboren encuestas y exámenes a todas las personas que elaboran a nivel institucional y ahí mismo viene cuánto se tiene que de acuerdo a las personas que se van a evaluar por departamentos que de hecho no debe ser una base de seguridad pública porque hay muchas hay muchas departamentos del ayuntamiento que tienen la problemática también de trabajar en ambientes o climas laborales inadecuados que generan enfermedad que se llama síndrome de Burnout no sé si han escuchado ese problema el síndrome de Burnout se llama es el síndrome del quemado y muchos de los empleados municipales por la problemática que existe de repente no solo en lugares donde hay estrés en los trabajos hay también de repente malos patrones que negrean mucho a los trabajadores y aunque no sea un trabajo conflictivo el conflicto lo da el jefe que los trate de repente como esclavos o como negros o que no les dé un trato humano hay muchas personas que ya traen problemas psicosomáticas o psicosomáticos y eso es lo que esta norma de reciente publicación si obliga a las instituciones no solo las públicas sino también las particulares privadas a que tengan ese tipo de profesional especializado en hacer este tipo de labor el profesional debe ser una persona no solo que tenga psicología sino que tenga algún tipo de especialización o maestría en lo que se llama psicología laboral y organizacional porque son los que estudian ese campo ese ambiente y son los que de repente pueden hacer los diagnósticos adecuados pero yo creo que allí en la norma oficial mexicana viene todo lo que se tiene que checar y se tiene que revisar y qué tipo de pruebas y exámenes se tiene que hacer es lo que quiero comentar al respecto nada más aprovechando el tema creo que es importantísimo este puesto estaba revisando acá atrás lo que nos mandaba el oficial mayor de la plantilla de personal y vemos también que se nos sigue pidiendo aumento en la plantilla de personal con personal que necesitamos de urgencia que si la necesitamos pero aún no hemos visto la reducción de la plantilla de personal que iba a hacerse desde abril entonces si es importante que le digamos seguimiento a lo que estamos haciendo estoy de acuerdo completamente en que se necesita este personal pero no hemos buscado qué quitar para seguir si no seguimos aumentando y aumentando personal en el ayuntamiento Cochis si ustedes ya tienen conocimiento de que el oficial mayor les hizo una encuesta hizo platicó con cada uno de los directores para que ellos dieran la cantidad de personal que tienen y cuál en realidad es la que necesitan aquí está el oficial mayor yo no quiero mentir la mayoría por no decirte que el 100% de los directores vamos el 99% de los directores ocupa más personal o sea se ha trabajado no se les ha dado el personal que están pidiendo a lo que yo me refiero que si se ha trabajado en ese sentido Cochis no se ha quedado el oficial mayor con los brazos cruzados si se ha dado de baja personal no la cantidad que quisiéramos pero si se ha dado de baja personal este pero la mayoría de los directores se les es insuficiente el personal que tiene es importante también que nos lo presente cuáles son las necesidades y qué es para poderlo hacer lo habíamos platicado en una comisión que se tenía que hacer urgentemente ya se hizo este bueno ya tiene el estudio no sé para cuándo aquí tiene le permite el uso de la voz adelante se aprueba el acto gracias al respecto en la comisión de administración pasada les di una breve introducción del trabajo que se ha hecho todo este tiempo ha sido una tarea un poquito tediosa y y a veces complicada se les presentó los resultados que hasta el momento se llevan y se les dijo más o menos la dinámica que vamos a generar para la revisión de estas plantillas estuvo estuvo por ahí la regidora Beatriz y la regidora Carmelita junto con los demás integrantes les mostré las carpetas de trabajo los papeles de trabajo y les enseñé sobre qué tesitura y sobre qué formato vamos a revisar ese ha sido el principal fue uno de los principales obstáculos de presentar de una manera gráfica y representativa toda una dependencia en la que pudiera ser de manera digerible rápido para ustedes cómo estamos qué proponemos cuál es la diferencia y en qué impacta esa diferencia más o menos en ese tenor es como se va a presentar por dependencia y se va a presentar en una sesión en particular con ustedes también comité que van a ser sesiones de trabajo muy largas porque voy a invitar a cada uno de los directores que vayamos revisando porque realmente quien tiene la necesidad y el control del área y que sabe cómo defender su postura y necesidad de personal pues es el director porque el que se presente a través de un servidor puede ocasionar de repente mala información o información equivocada ahorita prácticamente hemos levantado tres veces ese censo ya le dimos tres vueltas a todas las dependencias la información ya está vaciada me estoy afinando a obras públicas porque traemos por ahí unos conflictos unos que están nombrados en un lado están trabajando en otro como usted comentaba y queremos presentar una propuesta de organigrama específico de esa área para que sea aprobada por ustedes pero ya estoy en plan de revisión ya comencé a citar a los jefes de área de hecho hoy comencé hoy comencé con dos dependencias para que revisen los números que yo tengo y estar de acuerdo en lo que voy a presentar no me gustaría que aquí se presentara un número y que dijera yo no te dije eso yo dije otros números entonces estamos si hablamos de porcentajes de avance y le queremos dar un valor yo pienso que estamos como al 90% 85% 90% de terminar prácticamente ahorita ya es revisar y hacer los ajustes que surjan con esa revisión porque hay una propuesta por parte de oficialía para con ellos y no todos la están comprando porque nosotros lo vemos desde el escritorio si me dice que tiene dos acciones administrativos un director yo le digo pues con uno tienes pero me dice espérame es que uno me ayuda a hacer esto y el otro me atiende todo el tema de transparencia y yo pero pues que es transparencia pues todas las solicitudes que me llegan dice ahorita está ocupada al 100% bueno tal vez se justifique ahorita un rato pero no para siempre entonces esos ajustes son los que estamos ahorita afinando y tratar de hacerlo lo más dinámico posible en el momento en que tengamos que revisarlo y obviamente tiene que quedar esto revisado y se los comenté también a a los representantes de sus reacciones obviamente tiene que estar visto y revisado para antes de presentar un nuevo presupuesto y aprobado por ustedes es importante concientizar a cada uno de los directores en eficiencia y productividad porque a veces no nos va a alcanzar con nadie vamos a aumentar y aumentar personalidad personal pero hay quienes cuando entramos a las oficinas mire si usted platica regidora con todos los directores le van a decir que yo no les estoy cumpliendo sus deseos les voy a decir que yo no les hago caso en surtirles personal no estoy comprándoles la necesidad de hecho uno de mis lemas es que las dependencias o los departamentos cuando más gente tienen se hacen de repente más ineficientes entonces están ahorita cada uno conforme hemos ido platicando hoy simplemente platiqué con el señor de reciclaje él me hablaba de que en la banda necesita más gente le digo pues como sabes que necesita más gente le dije quita la mitad a ver como te va y luego le vas agregando poco a poquito a ver si sacas el trabajo pero pero sí a conciencia y ellos defenderán el punto aquí ellos defenderán con ustedes el por qué necesitan un personal o no sé perfectamente que trabaja en una empresa y esa empresa le da resultados esperemos que aquí veamos esos resultados reflejados en su experiencia y conocimiento y podamos tener esos números a favor yo también los espero gracias bueno entonces les pido levanten su mano si están a favor en aprobar el punto expuesto se aprueba por mayoría el acuerdo queda de la siguiente manera se autoriza la modificación al acuerdo de ayuntamiento número 119 guión 2018 diagonal 2021 aprobada la sesión ordinaria de ayuntamiento de fecha 20 de diciembre del 2018 conforme al dictamen anexo le solicito le solicito a la secretaria general de lectura el punto siguiente que corresponde al inciso m si con su permiso nada más haciendo una aclaración el punto anterior fue por unanimidad de los presentes el inciso m es un dictamen de la comisión de asiento y patrimonio para que se autorice la ampliación al presupuesto de ingresos y egresos del ejercicio fiscal 2019 de 639 millones 798 mil 202.12 pesos a 640 millones 47 mil 402 pesos con 12 centavos en virtud de lo siguiente convenios gobierno del estado de Jalisco del programa subsidio a la promoción turística del estado 150 mil pesos aportaciones de terceros 39 mil 200 otros aprovechamientos 50 mil pesos otros productos no especificados 10 mil pesos generando un total de 249 mil 200 pesos es cuanto bueno yo creo que aquí no hay mucha explicación que hacer es nomás el aumento al presupuesto de la cantidad de 249 mil 200 ya nos dieron de donde proviene ese dinero los que estén a favor del punto expuesto levanten la mano por favor para aprobarlo se aprueba por unanimidad de los presentes el acuerdo queda de la siguiente manera se autoriza la ampliación del presupuesto de ingresos y egresos del ejercicio fiscal 2019 de 639 millones 798 mil 202.12 a 640 mil 47 640 millones 47 mil 402.12 pesos de acuerdo a lo que se describe en el mismo dictamen le solicito le solicito a la secretaria general de lectura al punto siguiente que corresponde al inciso n si con su permiso este es un dictamen de la comisión de cien y patrimonio donde solicita se autorizan las aplicaciones presupuestales siguientes es el ajuste de la dirección de la dirección de desarrollo urbano y obras públicas por 50 mil pesos el ajuste número 34 por la jefatura de patrimonio municipal por 10 mil pesos el ajuste número 39 de la jefatura de festividades por 150 mil pesos el ajuste número 40 de oficiería mayor administrativa por 4 mil 200 pesos el ajuste número 41 de dirección de arte y cultura por la cantidad de 5 mil pesos y el ajuste número 42 de la delegación de pegueros por la cantidad de 10 mil pesos y la ampliación del proyecto 52 actividades culturales por 20 mil pesos es cuanto gracias adelante el regidor Luis Arturo Casillas tiene el uso de la voz bueno aquí es gracias continuando con el punto anterior donde se autoriza que ya autorizamos ahorita la ampliación del presupuesto aquí ya en cada uno de los proyectos se está mencionando hacia dónde van esas partidas ahí cada una de ellas establece cómo queda siendo la más amplia la de los 150 mil en relación a ese proyecto es cuanto les pido levanten sus manos si están a favor en aprobar el punto expuesto se aprueba por unanimidad de los presentes el acuerdo queda de la siguiente manera se autoriza las ampliaciones presupuestales que se especifican en el dictamen anexo le solicito a la secretaria general de lectura el punto siguiente que corresponde el inciso o si con su permiso ese también es un dictamen de la comisión de hacienda y patrimonio para que se autoricen las transferencias presupuestales siguiente la transferencia número 119 que es de la dirección de arte y cultura por 10 mil pesos la transferencia 120 que también es de la dirección de arte y cultura es por la cantidad de 14 mil 862 pesos la transferencia número 123 que es de la dirección de comunicación social e informática por la cantidad de 100 mil pesos y la transferencia número 125 de la comisaría de seguridad pública y tránsito por la cantidad también de 100 mil pesos es cuanto nuevamente maestro Luis Arturo tiene el uso de la voz en este espacio se autoricen las transferencias a los proyectos para poder hacer uso del recurso creado en las partidas anteriores entonces ahí está descrito en cada uno de las menciones que se hicieron por ejemplo lo de arte y cultura antes se había mencionado algo sobre las persianas se vio que se iban a reparar no a cambiar y también lo del aire acondicionado porque ahí en algún momento se dijo que se iba a cambiar todo se va a reparar el aire acondicionado y se van a reparar esas persianas que estaban ahí era una de las observaciones que se habían hecho las demás ahí están las transferencias de cada uno de los recursos es cuanto les solicito levanten su mano si están a favor de aprobar el punto expuesto se aprueba por unanimidad el acuerdo queda de la siguiente manera se autoriza las transferencias presupuestales que se describen en el respectivo dictamen les solicito a la secretaria general de lectura al punto siguiente que corresponde al inciso P sí con su permiso el inciso P es un dictamen también de la comisión de hacienda y patrimonio donde solicita primero se autoriza dejar sin efecto el acuerdo de ayuntamiento número 322 guión 2018 diagonal 2021 aprobado en sesión ordinaria de ayuntamiento de fecha 20 de junio de 2019 segundo se apruebe la celebración del convenio de colaboración que celebran por una parte la secretaría de turismo del gobierno del estado de Jalisco y por otra parte el municipio de Tepatitlán de Morelos Jalisco para efectos del programa denominado subsidio a la promoción turística del estado respecto a la celebración de las fiestas patronales en honor al señor de la misericordia tercero se facultan los representantes del municipio de Tepatitlán de Morelos Jalisco los ciudadanos María Elena de Anda Gutiérrez Alfredo de Jesús Padilla Gutiérrez y José María Gómez Martín en su carácter de presidente municipal síndico municipal encargado de la hacienda y tesorero municipal respectivamente para la firma del convenio correspondiente es cuanto adelante nuevamente el regidor Luis Arturo tiene el uso de la voz si recuerdan se había autorizado el firmar un instrumento jurídico con secretaría que dijera turismo religioso pero la nomenclatura correcta no es así tiene que ser como se está presentando en esta ocasión por eso se pide dejar sin efecto es del dinero que se va a entregar por lo que hubo en cuestión de restauración y demás entonces ahí la nomenclatura tiene que dejarse sin efecto en esa parte del acuerdo anterior para que ya quede como debe de ser con un convenio de acuerdo al subsidio que existe no con lo que es turismo religioso es cuanto gracias adelante si gracias mi duda es lo que platicamos en la comisión esos 150 mil que se va a firmar el convenio a donde se van a ir habíamos platicado de San José de Gracia pero también van a terminar para el tema de la Virgen si nos quedamos con esa inquietud en la comisión platicando al final el señor cura que se va a hacer cargo del recurso una vez que llegue él había mencionado otorgar parte de ese recurso para restaurar en San José de Gracia o sea él decía bueno ya una vez recibiendo voy a mandar y el día de la comisión no lo mencionaban se va a utilizar en San José de Gracia para algo y preguntábamos por ahí sale por qué no en otra delegación y demás entonces al preguntar decía no es que yo tenía para restaurar también la imagen allá de San José destinar un recurso para cuando sean sus fiestas esté algo restaurado y él mencionaba aquí pues ya es la idea de hacerle llegar el recurso para que él ya lo destine a través de de sus conductos porque si nos quedamos con esa inquietud y se le preguntó dice es que yo mencioné en su momento darle una restaurada ahí y ya después él iba a ver si era un monto o algo pero si venía entonces es para una restauración en San José de Gracia y terminar la restauración de la Virgen de aquí de si pero eso ya quedaría de lo que el señor cura ya internamente está designado aquí nosotros estamos siendo pues para hacerle llegar el recurso pero si en la comisión efectivamente como menciona Roberto así no lo hicieron de conocimiento gracias sí gracias entonces les pido levanten sus manos si están a favor de aprobar el punto expuesto se aprueba por unanimidad regidora Betty el acuerdo queda de la siguiente manera se autoriza a dejar sin efecto el acuerdo de ayuntamiento número 322 guión 2018 diagonal 2021 aprobado en sesión ordinaria del ayuntamiento fecha 20 de junio del 2019 segundo se aprueba la celebración del convenio de colaboración que celebran por una parte la secretaría de turismo del gobierno del estado de jalisco y por otra parte el municipio de Tepayitlán de morelos jalisco para efectos del programa denominado subsidio a la promoción turística del estado respecto respecto a la celebración de las fiestas patronales en honor del señor de la misericordia de conformidad con los términos descritos en el dictamen anexo le solicito al secretario general de lectura el punto siguiente que corresponde al inciso q si con su permiso el dictamen este es un dictamen de la comisión de hacienda y patrimonio para que primero se autorice la modificación al acuerdo de ayuntamiento número 1219 guión 2015 diagonal 2018 aprobado en sesión ordinaria de ayuntamiento de fecha 16 de mayo de 2018 solo en lo que respecta a entregar en comodato el bien inmueble mismo que se encuentra descrito en la cláusula primera del acuerdo antes mencionado por lo tanto se revoca el comodato y se aprueba otorgar en donación a favor de la secretaría de educación del estado de jalisco dicho bien inmueble así como la obra que se construyó en él así mismo se agregan los puntos que se mencionan a continuación segundo con fundamento en los artículos 36 fracción quinta y sexta 84 fracción segunda inciso e y 85 de la ley del gobierno de la administración pública municipal del estado de jalisco se autoriza la desincorporación del patrimonio municipal del predio urbano propiedad municipal con una superficie total de 12 mil metros cuadrados tercero la presente donación quedará sujeta a la condición resolutoria de que en el momento que deje de funcionar para los servicios para servicios de educación como su principal objetivo las propiedades y posesiones de los bienes en cuestión junto con lo que en ellos se haya construido volverán a ser parte del patrimonio municipal cuarto los gastos de escrituración así como cualquier otro trámite que se requiera por motivo de la presente autorización correrán por cuenta y costo de la secretaría de educación del estado de jalisco quinto se facultan los representantes del municipio de tepatitán de morelos jalisco los ciudadanos marielena de anda gutiérrez alfredo de jesús padilla gutiérrez y lucía lorena lópez villalobos en su carácter de presidente municipal síndico municipal y secretario general respectivamente para la firma de la escritura correspondiente es cuanto adelante regidora blanca estela tiene el uso de la voz con su permiso señor presidente buenas tardes compañeros regidores bueno pues como ya no lo mencionó nuestra compañía secretario general en este punto solamente si ustedes lo tienen a bien es desincorporar el inmueble cuya posición ahorita actualmente está a cargo del municipio y en base a la solicitud por parte de la secretaría de educación es entregarle la posesión y propiedad al gobierno del estado que en su caso es para el destino de la secretaría de educación es cuanto quienes estén a favor levanten las manos en aprobar el punto expuesto se aprueba por unanimidad de los presentes el acuerdo queda de la siguiente manera se autoriza la modificación al acuerdo de ayuntamiento número 1219 guión 2015 diagonal 2018 aprobado en la sesión ordinaria del ayuntamiento de fecha 16 de mayo del 2018 solo en lo que respecta a entregar como dato el bien inmueble mismo que se cuenta descrito en la cláusula primera del acuerdo antes mencionado por lo tanto se revoca el comodato y se apruebe otorgar en donación a favor de la secretaría de educación del estado de jalisco dicho bien inmueble así como la obra que se construyó en él así mismo se agregan los puntos que se mencionan en el dictamen respectivo le solicito a la secretaria general de lectura al punto siguiente que corresponde al número 6 varios 1 si con su permiso el punto número uno de los varios es una solicitud por parte de la regidora norma del carmen orozco gonzález quien presenta el dictamen de la comisión de hacienda y patrimonio colegiada con la comisión de servicios municipales donde solicita primero se apruebe la participación del municipio de tepatitlán de morelos jalisco en el programa mejoramiento de rastros rastro digno 2019 de la secretaría de agricultura y desarrollo rural del estado de jalisco segundo se autoriza la ampliación al presupuesto de ingresos y egresos del ejercicio fiscal 2019 de 640 millones 47 mil 402.12 a 644 millones 327 mil 402.12 en virtud de lo siguiente convenios gobierno del estado de jalisco programa rastro digno 2 millones 996 mil otros productos no especificados 1 millón 284 mil siendo un total de 4 millones 280 mil pesos tercero se autoriza la generación del proyecto rastro digno con cargo a la partida 612 edificación no habitacional recurso 10 mil 100 por la cantidad de 1 millón 284 mil pesos y la partida 612 edificación no habitacional recurso 60 213 rastro digno por la cantidad de 2 millones 996 mil pesos dando un total de 4 millones 280 mil pesos lo anterior para dar mantenimiento y equipamiento al rastro municipal en virtud de la aportación estatal por parte de la secretaria de cultura y desarrollo rural del estado de jalisco cuarto el municipio de tepatitrán de morelos jalisco se compromete a aportar el porcentaje que le corresponda que será de hasta el 30% asimismo y en caso de no cumplir la obra está de acuerdo que las participaciones municipales sean retenidas quinto se faculta a los representantes del municipio de tepatitrán de morelos jalisco los ciudadanos marilena de anda gutiérrez alfredo de jesús padilla gutiérrez lucía lorina lópez villalobos y jose maría gómez martín en su carácter de presidente municipal síndico municipal secretario general y encargado de la hacienda y tesorero municipal respectivamente para la firma del instrumento jurídico que se requiera con motivo de la autorización del presente punto es cuanto adelante regidora norma tiene el uso de la voz sí buenas tardes bueno su apoyo es para ingresar al programa de rastros dignos donde el 70% será aportado por el gobierno del estado a través de la secretaría de desarrollo rural y el 30% será la aportación del ayuntamiento esto será para rehabilitar nuestro rastro y pues que esté en mejores condiciones gracias les pido levanten su mano si están a favor Presidenta lo que pasa es que están mandando un mensaje que no hay transmisión si pudieran no, no la hay nos están mandando bueno yo te mando recado no hay transmisión y quería la gente que lo está viendo manda que no hay transmisión por eso lo digo no porque quiera poner en mal ok es que a veces el internet falla y no nomás aquí si hubo una falla es un rato les pongo lo que a mí me dijeron porque no quieren ver la gente si no pues para hacerlo transmitir entonces les pido levanten su mano si están a favor en aprobar el punto expuesto se aprueba por unanimidad el acuerdo queda de la siguiente manera se aprueba la participación del municipio de Tepetlán de Morelos Jalisco en el programa mejoramiento de rastros rastro digno 2019 de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural del Estado de Jalisco de igual manera se autorizan los demás puntos específicos en el respectivo dictamen le solicito al secretario general de lectura al punto siguiente que corresponde a varios dos si el punto número dos de los varios es una solicitud de la fracción del Partido de Acción Nacional para efecto de que se informe acerca del seguimiento al asunto de la calle Hidalgo y del pago del dos y cinco por ciento y cinco al millar es cuando adelante regidor Rigoberto González tiene el uso de la voz muchas gracias es simplemente para darle seguimiento y no tener los pendientes ya se abrió totalmente la calle Hidalgo ya se pagó el uno dos y cinco al millar que aprobamos aquí en sesiones pasadas por lo que ya hay una afectación al municipio y mi pregunta al síndico es ahora sí cómo vamos con esos expedientes que se van a entregar a las instancias correspondientes para fincar responsabilidades muy bien con su permiso presidente y compañeros regidores en el tema Hidalgo efectivamente ya se aperturó ya esta semana ya tenemos preparado el convenio ya de finiquito total no hemos liberado las fianzas hasta que nos entreguen las prórrogas de las fianzas las nuevas de esta nueva obra terminamos obras públicas me entrega la información de bitácora de día a día lo que se hizo en la obra y remitimos el expediente a la Contraloría es decir faltamos finiquitar el convenio final con el constructor me entrega las fianzas de prórroga a la par me llega la información de obras públicas y remitimos el expediente es por un tema que haya algo de lo otro efectivamente voy a decir nada más muy muy corto por el tema jurídico ya se hizo el pago a la auditoría hay una afectación ya y ya apenas se realizó el pago del municipio y ya estamos en los requerimientos desde el 2013 hasta la administración pasada a los tesoreros los vamos a requerir de pago es todo lo que puedo decir ahorita ni perdón ni olvido muchas gracias gracias bueno este ese era un punto informativo no había que tomar ningún acuerdo entonces no va habiendo más asuntos que tratar se da por terminar la presente sesión siendo las 20 horas con 7 minutos del día primero de agosto del 2019 recordándoles a los ciudadanos integrantes de este honorable cuerpo de delicio que la próxima sesión con carácter ordinaria tendrá verificativo el día 15 de agosto del año 2019 a las 17 horas en el recinto de sesiones de esta presidencia municipal muchas gracias y buenas noches gracias 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 gracias